Creo que la magia de que se escuche como se tiene que escuchar hace que tú disfrutes y hay sorpresas después, hay personajes que aparecen y todo, entonces yo creo que va a ser un bonito, una bonita experiencia este trabajo y ojalá que sea la segunda parte. Es más, estoy pensando que seguramente si hay una segunda parte, genial, pero que esto, espero no volar tanto, pero podría ser una serie de televisión. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad Premium de La Lengua. Oye, qué lindo todo, hermoso. Muchas gracias, muchas gracias. Ponte por favor los audífonos para que te escuches así. Uff, te escuchas bien. Guau, qué tal tecnología. Claro, esa es abstracción de la realidad. Oh, guau, oh, guau. Así les hacemos a los invitados, para que lloren en la cámara, sube el rating, no me tiran acá en el rating. ¿Empezamos? Empezamos, tres, dos, uno. Siempre me llaman porque perdí. No, y además ganar un carro. O porque me dicen, o porque te dicen, uy, nos equivocábamos, no era tanto, era tanto más, ¿no? O, uy, no, siempre es para malas noticias y es la primera vez que yo me gano algo en la vida. Aparte, ¿quién se gana? ¿Cuánta gente en la vida puede decir que se ganó un carro? Jesús nunca ha hablado de esto. Hermoso, eso trata este programa, por eso se llama La Lengua. Tú, oye, eres un deslenguado. No me lo quiso decir, tartamuleaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar. Cuéntame más, por esa lengua te la voy a jalar. ¡Escúbelo ya! Esto es La Lengua. Auspiciado por Pinturas Color, el poder del cambio. Samsung. Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. ¡Buenas noches! Es todo un ritual de iniciación. ¡Qué buena canción! Linda, ¿no? ¿La hicieron para ti? La hicieron, bueno, para el programa, sí. La hizo el Chino Sabogal. Sí, qué genial, siempre me gustó. Es esa gente que tú le dices, necesito esto, pero que tengo un poco de esto, y esto también tiene que sentir un ambiente que te di... ¡Buah! Se hace la... El tipo la hizo... Es que escucharla aquí también es... Sí. ¡Wow! La hizo como Aníbal Deo, y de ahí la presentación, que la grabamos con el Chino. Es muy bonito ese proceso de... Crear. Crear desde cero. Es más, justo te iba a decir eso. Tú has... Obviamente todo el mundo sabe que eres una cantante súper exitosa, pero recién has entrado hace pocos años en la composición, en la creación desde el punto más... Sí. Inicial, digamos, ¿no? Hice mis pininos antes, pero era la clásica, de que escribes algo y arrugas y no... Arrugas la hoja, la tiras. Claro. Y luego llegó la oportunidad de hacer ¿Por qué te fuiste? 120 millones de vistas en YouTube. Has hecho tu tarea, muy bien. Como en vídeo. Bueno, con 10%, 5%, ¿sabes lo que es esa amortización? Pero... Oye, esa canción la amo. ¡Me agita! Además, porque nunca imaginé que... O sea, son estas canciones que tienen ya un no sé qué cuando empiezas ya y va fluyendo y todo va fluyendo. Esta canción la hicimos Sebastián, el viejo, Rodríguez y yo en una sesión de dos horas y dando cada uno nuestros puntos de vista, partiendo desde qué queríamos hablar y se fue dando y los sonidos fueron dándose, fueron dándose, fueron dándose y salió la canción. Cuando dice Sebastián, el viejo, es letra y música. Sí. ¿Y cómo empiezas a...? O sea, tú que eres una cantante, que siempre has estado cantando desde que eras mariachi, agua bella, 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 maricarmen, etcétera. ¿Cómo te sientas con dos personas, uno de ellos además, tu esposo, tu pareja, a crear? O sea, es... Es bien chévere. ¿Es raro o no? No sé. O sea, primero es como que existe el que das una idea y que de repente no resulte. ¿No? Y como que te da vergüenza decir, ¿y si hablamos de...? Pero como eran, como son personas de total confianza, o sea, Sebastián es de total confianza, ya tú conoces a Sebastián, que para Sebastián no hay nada que pueda ser ni bueno ni malo, o sea, es una idea, es una idea, la idea no se juzga. Correcto. Y partí de eso. El viejo además con toda la experiencia que tiene, iba dándonos, digamos, estos acordes y yo iba diciendo, mira, he escuchado esto y le ponía referencias y me gusta esto que suena más adulto y me gusta esto, y él iba diciendo, por aquí, vamos por aquí, yo le pondría esto otro y así. Y así se fue dando y la verdad que básicamente es no juzgar, ¿no? O sea, no juzgas ninguna idea, no dices, ay, no, no, eso no, ni nada. Y no deja de ser curioso que escribas una canción de desamor con la persona que amas. Es que mira que por qué te fuiste, no es una canción, o sea, es como tú la tomes. Ya, yo la interpreté ahora que vi el video y decía, claro, cuando sale la chica embarazada, cuando sale esta idea de, o sea, mejor de explicarlo tú. Claro, ¿cómo empieza? Empieza, la idea primero siempre empieza porque tenemos un título, así empezamos nosotros, es nuestra forma de trabajar. Entonces, ¿a quién le queremos hablar? ¿Qué queremos hablar? Y aquí salió la idea de, por parte de Sebastián, y dijo, ¿qué le tenemos temor todos? Y Sebastián dijo, al abandono. Buena. Al abandono, porque tienes miedo de perder, de que la novia te deje, o que el hijo se vaya de viaje, o que te dejen. Más allá sea la relación de amor, familiar, amical, cualquier cosa, el abandono. Entonces, le hablamos ese sentimiento de que no quiero que te vayas, o porque ya te fuiste, ¿no? Y canto desde diferentes puntos. Por eso en el video tenemos a una embarazada, que se entiende de por qué te fuiste, que la dejaron embarazada. Ahí quise ser. Vemos a la niñita que ve al costado que otra niñita de su edad está jugando con su papá, y ella no tiene a su papá. Entonces, la canción va perfecta también para ella. Luego tenemos al abuelito, que ve en un cuadrito la foto de su esposa. Entonces, íbamos graficando un poco todos los tipos de abandono que pueden existir, ¿no? Salió también la idea de una mamá que despide a su hijo, porque se va de viaje. ¿Y eso lo sacaste, o no? Eso ya después no se dio. Muy, muy, muy fuerte. Pero digamos, tenemos... Pero sucede. Claro, pero... Es parte de la vida, ¿no? O sea, no queríamos poner, no sé, pues, nada tan... Que sea tan dramático para el video, porque sabíamos que era una canción, además, que... De fiesta. De fiesta, porque ya sabes que las cumbias son... Voy bailando llorando, porque las letras son desgarradoras, pero el ritmo te invita a bailar. Entonces, tratamos de ver que esta canción pueda llegar a muchas personas, que es lo que quieres, ¿no? Como artista, quieres llegar a todas las personas, grandes, chicos, jóvenes, adultos, niños. Y así se dio. Y mira, esta canción me abrió las puertas en Bolivia, que todo el 2019, un año antes de la pandemia, me permitió conocer este mercado maravilloso, al que le estoy muy agradecida. Todo el 2019, que salgo de Yo Soy, porque dije, salgo porque a esta canción le tengo tanta fe, y quiero entregarle el 100% a mi proyecto musical. Y la canción pega en Bolivia, nos vamos a Bolivia, luego hemos hecho gira en Chile con esta canción, hemos hecho gira en Europa, Estados Unidos, nos ha ido muy bien. Luego, bueno, ya llegó la pandemia, historia conocida para todos, y bueno, ya la canción, ahora hicieron un focus group, y ha salido con un alto porcentaje en recordación, ha salido como que en primer, segundo lugar. El videoclip además es hermoso, está muy bien hecho. El videoclip también, lo pensamos mucho. El final me encanta porque yo siempre pienso en el videoclip, cuando veo un videoclip y digo, ¿cómo habrá hecho la cantante para sentir que está cantando la canción, pero en verdad está cantando la música? Ya la cantó hace rato en un estudio, está haciendo el lipsync, está doblando, y la gente está igual ahí. ¿Sabes qué pienso eso también? Y me parece, yo me incomodo porque digo, yo todo lo que sea algo que sienta falso, alarmas, alarmas, alarmas. Entonces eso lo siento medio falsón, pero es parte de la industria. Pero al final, hay como esta sensación de que ponen los micros en sonido directo, no sé si será real o no. Salió naturalmente. Y canta la gente. Salió naturalmente. Se ve bravazo. Salió naturalmente porque es además, el gran porcentaje que está dentro del video, es el club de fans, en la tribuna marina. Entonces la saben de pies a cabeza. Y en la tribuna marina, sabes que hay grandes señores, mamás que van con sus hijos, niños, hay todo. Entonces era invitarlos a esta fiesta, ¿no? Quedó lindísimo. Gracias. Quedó muy bonito. Sí, es una canción que le tenemos mucho cariño. Me pareció muy chévere. Y bueno, esto fue hace ya cuatro años, cinco años. Sí, más o menos. Hoy eres una madre de familia. Muy chévere. Quiero empezar desde el inicio. Cuando saliste embarazada, claro, la gente se fue enterando, ¿no? Así como primero un grupito, luego otro grupito. Y me retrotrae, si bien Micael es mayor que mi hijo Lorenzo. Quería preguntarte por ese sentimiento cuando recién saliste embarazada. O sea, yo vi en paz, tal vez porque fue un tratamiento in vitro, obviamente una alegría inconmensurable y todo, pero sentí miedo también. Sentí como esa sensación de, bueno, ya tuve una pequeña lesión, como una amenaza de aborto, en fin. Y se resguardó, nos resguardamos mucho. Claro. ¿Cómo fue tu sensación sacando las obvias cosas de felicidad y de... Pero al sentir que de repente es mi primer hijo, no sé, dudas. ¿Cómo fue eso? Bueno, regresar a ese momento. A ver, primero que yo creo que el sentirme madre siempre... O sea, después de ser mamá me he dado cuenta que siempre he tenido como que cerebro... De madre. Siempre sobrepreocupada, siempre atenta y tratando como hijos a todos, a grandes y a chicos, ¿no? Yo pensé que eso iba a cambiar. Yo pensé que el sentirse madre iba a cambiar viendo a mi Micaela. O sea, no cambió, se repotenció. O sea, se hizo pan, estrellas al cielo. O sea, fue muy fuerte. Además, yo quería tanto a Micaela. O sea, quería tanto quedar embarazada. Y tuve a dos mujeres muy realistas en mi vida, que fue mi mamá y mi hermana, que no me romantizaron la maternidad para nada. Amparo y Vilma, mi mamá. Entonces, no me romantizaron la maternidad para nada. Y fueron como que muy realistas. Y yo creo que parte desde que yo decido ser mamá recién. Teniendo ya metas cumplidas, sabiendo que mis propósitos estaban logrados. Quería sentirme plena en mis decisiones al 100%. Decir, ok, sigo trabajando o dejo de trabajar. Trabajo a medias. Yo me conozco. Yo sé cómo soy. Entonces, voy a resistir realmente no teniendo esta dinámica que he tenido durante toda mi vida. Y fui donde mi doctor, a hacerme todos los chequeos, porque ya sabes que soy medianoica. Entonces, él me dijo, es la primera vez que alguien viene a hacerse todos sus chequeos antes de quedar embarazada. Porque normalmente estas cosas pasan porque así nos enseñaron de que suceden. Entonces, todo estaba bien. Y él me dice, mira, tiene que ser ya. Porque es hoy o nunca. Por un tema de probabilidad ovárica. Por un tema de que ya no tenía ni 25 ni 30. Yo he salido embarazada a los 38. He tenido a Micaela a los 39. Y ya, según todo lo que sabemos, desde los 35 en adelante, para nosotras las mujeres existe un riesgo. Y no quería seguir tomándome ese riesgo porque además yo pensé que no quería tener hijos. Cuando yo hablo con Sebastián, bueno, siempre hablamos de esto. Dijimos, bueno, nosotros no vamos a tener hijos, no pensamos en hijos. Y cuando yo hablo con Sebastián, le digo, yo creo que de verdad no deseo tener una familia. Es una responsabilidad muy grande. Creo que lo hemos hablado en algún momento. Bastante, sí. Y él me dijo, mira, Mari Carmen, tú eres mi familia. Tengamos o no tengamos hijos nosotros. Yo quiero estar a tu lado. Y yo digo, yo quiero estar al tuyo. Y el día siguiente dije, ya, ya sí quiero. ¡Qué linda forma de pensar! Y dije, claro, porque yo recuerdo lo que me decían mi mamá y mi hermana, que era, o sea, si quieres hacer una familia, que la persona, tu compañero, tenga el mismo deseo que tú de querer tenerla. O sea, si sentiste que su manera de tomarlo tan relajado, tan natural. Fue como que, dije, él es. Con él sí lo tendría. Él es. Es que es muy importante. Y le dije, Sebastián, mira, voy a ir a chequearme, a verme todo, y a ver qué pasa. Ah, sí, ya, ok, ya, bueno. ¿Pero él sí quería o en verdad estaba en esa onda? Yo creo que, o sea, él sí quería, pero me dio esa respuesta que para mí fue como que no me la esperé. Porque además él viene de una familia, como yo llamo, familias Disney, ¿no? No, su familia es hermosa. No, su familia es hermosa. Su familia hermosa. Papá, mamá, hermana, hermano. Amo su familia. Claro, entonces, generalmente la gente que viene de esas familias, yo digo, es muy probable que quieran. Tomó así. Entonces, yo no me esperé esa respuesta y dije, ya, es ahora. Entonces ya sucedió. Además que yo tenía amenazado a Sebastián que no diga absolutamente nada. Porque él no entendía un poco por qué y yo le decía, oye, o sea, no te voy a explicar, ¿no? Que ahí son tres meses, que no sé qué, que no sé cuánto, que el esto, que el otro. Y aparte siendo 38, ¿no? Claro, entonces yo me moría de miedo. Decía, ay, o sea, que todo salga bien porque, y el doctor me decía, tengas 38, 20, 25, 20. O sea, la edad que sea, siempre existe un riesgo. Siempre. Y hay quienes lo quieren comunicar y hay quienes no. Y yo, que ya, no quería ilusionar a mi familia, no quería ilusionar a la gente que estaba a mi alrededor y que me quería y que tanto me preguntaba, ¿te vas a casar? ¿vas a tener hijos? Durante toda mi vida he tenido esa pregunta aquí. Con el inflador. Exacto, toda la vida. ¿Cómo joder? Yo, desde toda la vida, Jesús me preguntó, ¿cuándo me voy a casar y cuándo voy a tener hijos? Que decía, yo digo, ay, estoy embarazada y voy a tener a todo el mundo observándome. Y es una presión. Y quiero estar tranquila. La única que sabía en ese momento era Susana, mi jefa, era Sebastián. Ni siquiera sabía mi familia ni su familia, no sabía nadie. Bueno, qué bueno que Sebastián sabía porque si hubiera estado un poco jodido, ¿no? Sí, sí. Y bueno, estaba amenazado porque ya Sebastián quería gritarlo, quería contarlo. Y yo lo entendía, pero yo estaba muy preocupada porque todo esté bien. Y bueno, se adelantaron un poco en la noticia y como ya salió en la noticia que estaba embarazada, entonces estuve obligada a que decírselo a mi familia. Y no tuviste que hacer un tratamiento especial ni nada. Sinceramente te salió natural. Lo que yo hice antes fue congelar mis óvulos porque dije, ok, yo había tenido una operación anterior, que era una operación a un mioma, que había sido grande, y este mioma había causado como una cicatriz dentro y se pegaron las paredes del útero. Entonces tuvieron que intervenirme para despegarlas y para poder hacer, digamos, la preparación. Claro, para que no haya embarazo ectópico, esas cosas. Entonces, y todo fue dirigido. Entonces, en ese momento, yo me acuerdo, Marcelo, mi doctor, lo máximo, yo para una final de Yo Soy, me sentí pésima. Y yo hasta ese momento no había tenido COVID, todos habían tenido y yo no había tenido COVID. Pero me sentí pésima, así que estaba, pero escúchame. Yo dije, tengo COVID. Entonces, lo llamo a mi doctor y le digo, oye, vamos a seguir con todo esto dirigido o yo creo que tengo COVID. Entonces, pararíamos esto y lo pasamos para después de terminar la prueba. O se estaban haciendo, digamos, ibas a hacerte el in vitro ya. No, no, íbamos a hacer todo dirigido. Ah, ok, ya. Entonces, yo ya había terminado la operación, ya había congelado los óvulos y dijimos, vamos a probar en este tiempo y si no, vemos las otras soluciones. Porque yo tenía mucho miedo porque decía, ya lo de la operación, esto que quedó, o sea. Desgastante, sí. Sí, es en realidad igual, es, ay. Bueno, esa etapa yo la viví además preocupada, pero con mucha ilusión. Entonces, llega ese día y ese día Marcelo me dice, mira, por si acaso, hazte una prueba en brazo. Yo no voy a hablar. Sí, acabamos de hablar hace tres semanas, ¿no? Mira, por si acaso, hazte tu prueba de COVID, me cuentas, hazte una prueba en brazo. La dos pruebas juntas, qué feo. Entonces, el domingo, era sábado, que seamos yo soy, el domingo me hice la prueba de COVID, mañanita. Limpio. Limpia. Dije, ay, mira, vino una persona, me sacó la prueba de sangre y del laboratorio porque estábamos en plena pandemia, el Omicron había revivido, o sea, recién estaba muy fuerte eso. Y me dice, a las cinco de la tarde te llamo para darte los resultados, ok. Y trrrrín, cuatro de la tarde, o sea, una hora antes del resultado. Nadie te llamo una hora antes para decirte que no. Entonces, yo dije, uy, ¿qué pasó? De verdad, yo me preocupé. A pesar de que algo es salud. Sí, y entré y dije, voy a ver el resultado. Y vi un número. Y cuando vi el número no entendí nada. Era un número alto. Era un número alto. Era real, o sea, decía que tenía cinco meses, creo. Entonces, yo dije, no, aquí algo debe haber pasado. Para la gente que nos ve y no sabe cómo funciona esto, las pruebas de embarazo por sangre son de un laboratorio que te llega un número. Y en el número hay un rango. Pero claro, tú lees el número y no es que dice, sí, embarazada o no embarazada. Como debería ser, ¿no? Hay un fucking número, así me entendí que iba a ser papá también. Y uno interpreta ese número. Claro, pero ese número que era como mil y pico, no sé cuánto, en el rango decía tres meses. Ah, era embarazadísimo. Y yo decía, no, pues, tres meses estaba operada. O sea, no había forma, ¿no? Entonces, dije, uy, ¿qué habrá pasado? De repente he salido alto porque me han encontrado algo. Una bebé. Y ya tenías cuántas embarazadas ahí. Entonces, escúchame, yo, cero romántica, contesto a mi doctor, me dice, estás embarazadísima, felicitaciones. Y yo, en ese mismo momento del otro teléfono, estoy embarazada a Sebastián. Y Sebastián me manda una foto de sus ojos y me pone un... Y yo luego, o sea, ni siquiera hice, yo veo los videos que hacen, ay, voy a preparar para darle la sorpresa. Le voy a sacar los zapatitos. Le voy a sacar los... Yo dije, ¿por qué sería así? Cero. Y Sebastián me pone, ay, no puedo gritar, no puedo decir nada porque estaba yendo a comprar una computadora. Creo que le habían entregado una computadora. Estaba con el señor de la computadora y viendo la computadora. Entonces, corto, yo no lo podía creer. Ahí yo estaba solita. Entonces, me quedé... En shock. En shock, feliz, pero a la semana tuve una amenaza. Esa es la... Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba ensayando. Ya, para esto, yo iba al programa. Yo ya sabía, claramente, pero calladita y tranquilita, muy feliz. Y a la semana tengo esta amenaza. Digo, uy, ya no. Ay, qué pena. Sebastián me recoge. Justo estaba en un ensayo. Sebastián me recoge, me lleva a la clínica. Y es ahí donde entro por emergencia. Me quedo y ahí recién le doy la noticia a mi jefa. Le llamo y le digo, tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que estoy embarazada. Y ella, pues, sabía que yo quería. Y yo, porque yo le dije, voy a aceptar. Pero lo más probable es que yo este año quiera salir embarazada. No hay problema. Todo bien, Mari, aquí estamos. Ya, perfecto. Entonces, ella sabía que yo quería, pero no sabía que ella estaba embarazada. Y ella se portó súper bien conmigo y me dijo, mira, Mari. Le conté, ¿no? Le dije, mira, tengo una amenaza. Nos vemos en julio. Era, pues, abril. Y le digo, ¿cómo en julio? Me dijo, porque yo sé lo que te digo y te vas a tener que quedar en reposo seguramente tus buenas semanas y hasta meses. Viene el doctor y me dice, efectivamente tienes dos meses de reposo. Primero diez días vamos viendo, pero dos meses. Es que eso es una locura. A mí nos pasó lo mismo a nosotros. Tienes como una membranita que pareciera que tuviera un moretón. Entonces, en esa zona no cicatriza solo. Entonces, literalmente lo único que puedes hacer es no moverte para que vayas cicatrizando. En términos muy rudimentales lo estoy explicando. Y lo que me explicó, porque a veces uno no hace caso. Tú dices, no, pero yo me siento bien, porque yo no sentía nada. O sea, yo me sentía muy bien, no sentía nada. Pero claro, lo que sucede es que esta lagunita que se hace como este hematoma, si tú te paras, puede correr y desprender el saco gestacional. Entonces, en ese momento ya investigué y sabía que no me tenía que mover. Y literal, no me moví. O sea, no me moví. Yo me sentía espectacular. O sea, para mí fue como entre la angustia de que todo esté bien y que era primera vez en mi vida que me iba a quedar echada mirando el techo. Eso te iba a preguntar. Dos meses. Para una persona como tú que te digan eso, puede ser un alivio el primer día, el segundo, porque dices, ya, sueldo la responsabilidad, pero después tu mente creativa estaba golpeando el techo, como diciendo, sácame de acá, pero tu fuerza de voluntad es mayor, no te puedes mover. O sea, yo estaba, es más, yo cambié todo, toda mi vida la cambié sabiendo que Micaela ya estaba conmigo, mi alimentación, que nunca en mi vida la había cambiado, cambié mi alimentación, cambié mi vida, cambié mis horas de sueño, mi descanso, cambié todo. O sea, todo lo que no había hecho en toda mi vida, en mis 38 años, lo hice desde que supe que Micaela ya estaba conmigo. ¿Y en qué momento ya pudiste soltar ese estrés y pudiste ya vivir un embarazo más normal, no sé, salir a la calle, bailar? Ya cuando cumplo los cuatro meses que el doctor me dice, mira, vamos a esperar los tres y le dije, no, espera más, porque quiero que todo esté real, no quiero ilusionarme y que después no. Entonces me dijo, muy bien, tranquila, que no sé qué, todas las semanas íbamos a hacerme ecografías, ecografías, exámenes, ecografías, exámenes, veía mil videos, mil cosas. Entonces Belit me decía, prohibida, prohibida con doctor Google, y yo estaba ahí prendidísima de todo lo que leía. Google es lo peor. Bueno, malo, ya te imaginas, ¿no? Tenía todas las enfermedades, Sebastián se despertaba y me decía, ¿qué enfermedad tienes hoy? Hoy día tengo preeclampsia y ya se me subió la presión, me compré mi máquina para la presión. Con mi marisco, no me di cuenta, con mi marisco. Ay, me iba a hacer el examen para ver si tenía la bacteria esta del marisco. Qué horrible, te entiendo tanto, te entiendo tanto. Bueno, todo eso me pasó, pero lo vivía feliz. Y ya cuando regreso al programa en la mañana, era porque ya todo estaba fuera de peligro. Y yo la verdad nunca tuve nada grave. O sea, yo pensé que me iba a subir de peso un montón, que iba a tener el carácter y las hormonas así revoloteadas, y que lo iba a sentir porque siempre tuve muy clara la idea de que la maternidad no era lo que veía en la foto, en el cuadro, en el video de la mamá romántica. Y no me pasó nada de eso. Entonces mi hermana me decía, no te puedo creer, o sea, no eres mi hermana. Porque ella también tuvo un embarazo complicado. Y bueno, lo que normalmente sucede, ¿no? Bueno, a mí no me pasó nada. No tuve ni muchas nans, o sea, solamente como que las primeras semanas. No tuve antojos, estaba más feliz que nunca. Mi carácter, yo le decía a Sebastián, mi carácter ha cambiado. Sí, pesada. Estás mejor, me decía. Quédate embarazada siempre. Me gusta estar en el mercado. Y la verdad que me sentí muy a gusto. Es más, el parto fue una tranquilidad. ¿Natural o cesárea? Fue cesárea. Fue una tranquilidad. O sea, yo estaba viendo una película. Lengueros, ¿se han dado cuenta que casi siempre pintamos nuestras paredes con tonos blancos? ¿Por qué no aventurarnos a pintar con otros colores? Para dejarlo convencional, mis amigos de Pinturas Color tienen colores personalizados para que pintes con el color que estás buscando. Son ecoamigables porque no dañan el medio ambiente y las puedes mantener como nuevas porque son lavables. Y aquí un tip, si pintan solo las paredes con algún color que vaya con tu estilo, renovarán fácilmente los espacios de su casa sin gastar de más. Así que ya saben, lengueros, haganme caso y aventúrense al cambio con Pinturas Color. Encuentra la de venta exclusiva en Sodimac y Maestro. Llegó mi Micaela. Además que ya te imaginas toda la familia. Ya lo mencionaste, la familia de Sebastián es espectacular. Me encanta estar con ellos. No sabes cómo aman, cómo quieren a Micaela. Mi familia, o sea, mi Amparito, que prácticamente es mi hermana, pero como mi mamá. O sea, mi hermano, mi papá, mis sobrinos. O sea, la familia se unió de una forma que le celebrábamos a Micaela cada mes, pero por el hecho de poder juntarnos y celebrar la vida y decir, no puedo creer lo que estoy sintiendo. Yo veo a Micaela ahora caminando y en su mundo de exploradora y digo, no puedo creer que sea mamá. O sea, no puedo creerlo. Las personas no cambian de la noche a la mañana. No, es que eres mamá. Ay, eres otra persona. No, sigo siendo la misma. A veces me olvido que soy mamá. Y digo, ay, soy mamá. Tengo una hija que ver, ¿no? Y me pasa constantemente y pregunto a algunas amigas o personas que han tenido hijos recientes y me dicen, les pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no se hablan, muchas cosas que no se dicen porque dices, no, si las digo, ay, no, no soy esa mamá del cuadrito, esa mamá tradicional, ¿no? ¿Y en qué momento decidiste soltar públicamente más, digamos, tú tenías una relación con Sebas hace mucho tiempo, los que sabíamos, pero era una cosa que manejabas súper privadamente por, creo yo, una decisión además correcta, ¿no? Porque además él es productor, tu chambeas en tele, quieres que se hable de tu música, de tu chama, no de tu relación. Pero claro, cuando ya tienes una familia constituida, además con una hija, ya no te queda otra, ¿no? En que tuviste como un proceso de decir, bueno, ya, ya es el momento de soltar un poquito esto o simplemente cedió. Cedió, cedió. Nunca planificamos nada. Lo único que sí Sebastián tenía muy claro era que él no quería haberse expuesto y nosotros éramos muy felices sin ser. Digo eran porque en ese momento, ahora también. Y creo que lo mejor, la mejor decisión que he tomado en mi vida es cuidar ese aspecto. No, porque la verdad, hay momentos en los que a veces nos provoca, por ejemplo, ¿no? ¡Ay, qué linda esta foto! ¡Me encanta! Pero no. Pero no porque la verdad es que nos va muy bien así. Y yo te podría decir que, claro, cuando en otro momento yo he decidido quizás hablar naturalmente de tu vida o lo que es, he sentido que no, que mejor es como nosotros lo hemos manejado. Que es un riesgo. Que nosotros como lo hemos manejado y somos más felices así. Y tengo una tranquilidad increíble de la que todas las veces que a veces me provoca por ahí, no sé, cualquier cosa que se te pueda ahí entrar en mente, digo, ¡ay, hoy día no! ¡No! Bueno, lo mismo haces con Micaela, ¿no? A veces han decidido, digamos, cuidar su identidad, me gusta decirla a mí, me parece que es una manera, yo lo mismo y siento que es súper saludable. No creo que esté mal otro, pero creo que eso es saludable para que ella pueda formar su propia individualidad cuando tenga cierto uso de razón, ¿no? Sí, yo, nosotros hemos tomado esa decisión que además me la preguntan mucho en redes y nunca he dado mayor detalle, es porque nosotros queremos que ella en algún momento, si es que quisiera, lo decida, ¿no? Lo decida ella porque, o sea, a mí me encantaría. Y mira, y que comparto cosas, ¿no? Comparto algunos momentos porque digo, luego tengo el álbum y felizmente las redes sociales y lo lindo es que a veces te recuerdan cosas, ¿no? Ahora me recordan cuando Micaela estaba recién nacida y qué lindo, ¿no? Y subo ahí momentitos como para luego contarle y decirle, mira, este día, ah, este es el de abril de tal, mira este día, y saco el álbum y le digo, señor, aquí están todas con tu cara, mira, esto, 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 esto. Para que no te quejes, sí, claro, para que cuando quieres te empieces a decir, ¿por qué no sale mi cara, mamá? Claro, puede ser que te diga, o puede ser que me diga, ¿por qué? ¿Por qué me muestras? Y ahí no hay vuelta atrás. En cambio, ¿por qué no sale mi cara? ¿Quieres salir? Ok, ya, ahí sí puedes corregir, digamos, ¿no? Sí, pero es una decisión además muy, muy sebastiana y muy maricarmen, ¿no? Porque. ¿Es más sebastiana que maricarmen? Sí, yo, sí, totalmente, después se me tiene amenazada. Sí, conozco a mi causa. Sí, 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 pero ¿sabes qué? Yo he ido aprendiendo mucho de las decisiones que él ha ido tomando en el camino y no se equivoca, o sea, realmente nuestra paz familiar es lo más importante y es la que yo, por ejemplo, digo, ay, día de los enamorados, ¿te gusta esta foto para subir? No, dime a mí qué me quieres decir, ¿no? Mándamela por WhatsApp. O sea, dime a mí, ¿qué me quieres decir a mí? Dime a mí. Ya se lo digo y a veces sin permiso de él subo así como que un mensaje bonito, y te digo, solo para recordar, para que me cae la vea y recuerde que ese día yo sentí esto, ¿no? ¿Y cómo es estar en pareja, en familia, con un productor de televisión que tiene la mentalidad, o sea, él tiene una mentalidad súper metódica, súper creativo también, pero es como bien, yo cuando hablo con él siento que es una persona súper aterrizada, con mucho criterio, que sabe muy bien los pasos que da, y tú de repente eres otra arista, ¿no? Mucho más creativa, con esta mentalidad siempre para adelante, no sé si el toro es lo que se me viene a la cabeza así por un animal. ¿Cómo se juntan ahí cuando se relacionan? ¿O cómo es la vida de estar casada, o convivir, o familia, como quieras llamarlo, con un tipo como Sebastián? ¡Guau! Yo creo que una de las cosas más importantes de nuestra relación es que yo admiro a Sebastián todos los días, porque me lanza, no sé, frases, reflexiones, es muy justo él, tiene un poco, yo también me considero una persona que siempre está buscando justicia, igualdad, Sebastián es cuadriculado por momentos, es como que esto es lo correcto y no, porque eso está mal, entonces no está bien, y no hay vuelta atrás, y ya yo pongo pausa, reflexiono, digo, ok, analizo y digo, sí, pues tiene razón, pero no le quiero decir que siempre tiene razón. Entonces discuto, ¿no? Entonces le digo, es que no me gusta discutir, no, pero es que discutir no es pelear, discutir no es pelear. Intercambiar argumentos, ¿no? Busca, busca, discutir no es pelear. Entonces, ok, vamos a discutir el tema, entonces hablamos y llegamos a, nunca, nunca nos hemos peleado de una forma en la que tú digas, nunca, siempre con él he aprendido a discutir, a poner nuestros puntos de vista y que nada se juzga, lo que tú piensas está bien, yo te voy a dar mis puntos de vista, esto es, y vamos a sacar lo que haga que nos lleve al mismo camino, porque queremos estar en el mismo camino, sí, tú y yo también, sí, ok, vamos a ver la forma en cómo, ya, tú aquí, tú acá, tú sedes, tú, y llegamos a un punto y terminamos riéndonos siempre. Desde el 2015, ¿no? Catorce. Catorce, en un, en uno de los casos en Si yo soy, creo, ¿no? ¿Qué? Se empezó en Yo soy, digo, tu relación, tu relación con él empezó en Yo soy. ¿Qué pasa? Eso es más explícito. No me acuerdo, pero mi familia, que el programa Yo soy, como le quieras decir. Claro, o sea, nosotros nos conocimos antes, ¿no? Ya nos habíamos visto, nos conocimos, pero empezamos a trabajar, claro, en el dos mil, en el dos mil catorce, juntos. Entonces, ahí se dio ya un poco más la situación, empujada por nuestros queridos amigos. Esos alcahueteros. Empujadísima por nuestros queridos amigos, y, y se dio de una forma linda, de una forma linda que además ninguno de los dos sabía que, que... Así lo empujaban a ese lado, ¿no? Ah, no, los niños que están mirando. Además, porque ya sabes que él es, pues, o sea, es muy, como, no sé qué palabra, es muy circunspecto, él es muy... Me encantó, me encantó. Googlea, tú, que no sabes lo que es, Chivolo Pulpín. Circunspecto. Claro, es, y yo admiro eso, y admiro que, que ama a su familia. Me encanta que quiera estar con su familia, me encanta la familia que quiere construir para Micaela, me encantan sus ideas, cómo las plantea, y tiene, y tenemos esto otro, que entre los dos nos complementamos para nuestros negocios, para nuestra familia, para lo que queremos hacer. Es un excelente manager, si quieres llamarlo así, productor, es un tipo que ha estado, que ha mamado música desde muy temprano, ¿no? Con su papá, que era, bueno, manager de Diego Marco, y, y, en fin. Sí. Bueno, para cambiar el tema, ah, en las veas te pido la mano, ¿no? En la... Tipo romántico, ah. En las vegas. Y fue un viaje que yo lo invité. Sí, 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 me contó. Que dije, ya, vamos a hacer un viaje sorpresa, y nos fuimos a las vegas porque era la primera vez que íbamos a ir, yo, primera vez que iba a conocer, Sebas también, y queríamos ver todos los musicales, queríamos ver todos los espectáculos. Entonces estaba muy emocionada, según yo, que le había dado la sorpresa del año, y él me la terminó dando bien al estilo como la noticia del embarazo, ¿no? Es que somos cero eso. Cuenta, por favor, que yo sé cómo es fea, pero en la manera mar, o este, ahí el... Cuéntate, por favor, la del cajón. Oye, te acuerdo. Te acuerdo, me acuerdo. Bueno, estábamos por salir a ver un show, y como nosotros éramos maniáticos, veíamos de tres a cuatro en un día, entonces teníamos que correr. Hay que aprovechar, es claro. A uno y al otro terminábamos muertos, entonces entre que íbamos a ir a uno, íbamos a ir al otro, y nosotros teníamos un poquito de tiempo para llegar a la otra, era listarnos, irnos al otro. Y llegamos y me dice, oye, hay algo en el cajón, no sé qué. Entonces yo veo y encuentro una caja. Así fue. Encontré la caja del anillo. Oye, en el cajón hay algo. Abre el cajón. Pero se arrodilló. Le metí un verbo, algo, ¿no? Me dijo, ahí en el cajón busca. Qué rico sujeto. Entonces abro y le digo, y ella se siente a mi costado y estaba sentada como que en la cama, buscando en el cajón. No recuerdo qué cosa era lo que estaba buscando. Encontré la cajita. Me dice, ábrela. Y abro y ahí lo veo, se siente a mi costado con el cajón. ¿No te dijo? ¿No le metió la de quieres casarte? Sí, bueno, me dijo, ¿no? ¿Quieres casarte conmigo? Y yo en ataque de risa y de nerviosa. ¿Es esto verdad? Decía, ¿qué es? Y me dijo, respóndeme. Apúrate que se va el rating. Está cayendo. Me voy al corte. Y le dije, sí, claro. Entonces me puso el anillo y dijimos, vamos volando el show, que se termina el show. Y me fue, no, es que yo no podía creerlo. Y todo el show, no caías en que estabas. O sea, yo siempre dije, me pasa igual un poco con el tema de la maternidad, siempre dije como que para mí no era importante el hecho de casarme o tener un anillo. El protocolo, digamos. Exacto, todo el protocolo para mí nunca fue importante. Pero cuando lo viví, dije, ¿cómo me pude haber perdido de esto? Qué bueno que Sebastián no fue este cuadriculólogo. Dijo, no, Maricamén dice que no, que no le importa. Y felizmente lo hizo. Porque fue hermosa la experiencia. O sea, fue lindo el hecho de estos nervios tontos adolescentes, ¿no? Que no sabes cómo, no sabes qué hacer, no sabes qué cara poner. No me lo esperé jamás. Y bueno, desde ese año hasta el día de hoy, mira cuánto tiempo pasó. Que no me casé. Y eso te iba a preguntar, ¿y por qué no se van a casar? ¿O ha sido como mi causa Christian, que la pidió Yanela y hasta ahora la causa ya pide? Nos queremos casar, pero ¿qué sucede? Sebastián con su mentalidad de productor, yo me imagino con Sebastián, bailando y, uy, esa luz, este, un ratito, ¿ya? Sí, sí, sí. Ya, pero no quedó como eso. Y la pantalla, hay una lucecita que está apagada, ya. Bueno, esto no habíamos quedado aquí. Caramba, ¿qué? Cree que está produciendo Grupo 5 el concierto. Exacto, entonces Sebastián me dice, no sé cómo vamos a hacer. Y le digo, yo también me imagino, o sea, yo también desde mi otro lado de productora, digo, nosotros queremos invitar a todos, al amigo, a todos los que conocemos, porque nos parece, pero, nos vamos a tener que tomar fotos con todos, nos vamos a tener que ser felicitados por todos, se va a terminar. ¿Cómo hacen? Entonces nos juntamos con un amigo que ve el tema de matrimonios y nos explicó. Wedding planner. Sí, exacto. Y dijimos, ¿de verdad queremos una cosa así, como que protocolar, como son los matrimonios? Pues le metemos un conciertazo y decimos a todos nuestros amigos que vayan en zapatillas y ponemos dos escenarios y canto un grupo aquí, canto un grupo acá y fiesta. Oye, esa idea también me gusta. Oye, ¿y te gustaría si nos casamos en un matrimonio masivo, en Palau? Me encantaría. Entonces nos casamos en Palau, masivo. Sí, acepto, con todos. Y nos vamos al Guaralino y hacemos la fiesta. Ya, me encanta la idea. ¿Esa idea está mejor? O solamente algo íntimo. Dale como 50 ideas. Entonces solamente nosotros. Ya, pero que tu familia y mi familia. Ya, y unos amigos. Ya, pero estos amigos y también con estos otros. No, pero ya se hacen muy grandes. Entonces, mejor aquí chiquitito nomás en la casa. Además, porque en la casa, qué lindo, ¿no? Ya. Mejor con Micaela, con Micaela. Que Micaela camine para que lleve los anillos. Ya, mejor si Micaela tiene un hermanito o una hermanita. Los dos mejor. O los dos mejor. Entonces ya así, olvídate. Se van a casar a los 60. Sí, seguramente. Entrando ahí en un batón. No, y te imaginas un vestido grande. Yo quiero mi vestido grande, gigante, con cola. No, no, mejor zapatillas y así nomás. Ya sé, mejor decimos que un día importante. Mi cumpleaños. O sea, a veces no le gusta celebrar su cumpleaños. Mi cumpleaños. Decimos, es mi cumpleaños. Y ponemos, invitamos al que nos casa, ¿no? Al de la municipalidad. Y decimos, mentira, nos casamos. Y hacemos la fiesta. Ala, todas esas ideas le han metido. Ideas hay mil. Presupuesto, hay poco. No, mentira. Va a ir por la de faldado, matrimonio comunal. Sí, te juro, me encantaría. Es que me encantaría. Unos amigos se casaron así. Nos pareció súper divertido. Es que le quitas todo el estrés previo que hay. Y esta expectativa tan grande. Bueno, ahí he dado algunas ideas por si de repente alguien quiere agarrarlas hasta que yo las realice. Bien, ¿ah? Pero lo que queremos hacer, sí, claramente está el hecho de que, o sea, hasta pensamos en Las Vegas casarnos. Eso te iba a decir, porque cuando me dijiste lo de tú y yo solos. Ya, mete la locura, se mete una emborrachada, la junta de su madre, vas y firmas, así, no sabes qué pasó ayer. Hasta pensamos, pero han habido tantas ideas que, bueno, todo se ha quedado en ideas y en sueños. Así que imagino que el día que eso suceda, será pues con anticipación. Bien, si haces las de las amigas, me invitas. 2023, mayo para junio. ¿Qué te provoca hacer hoy? Yo recuerdo muchas conversaciones que tuvimos en el último proyecto que hice en la tele, en La Voz. Los comerciales míos empezaban a chismear contigo. Riquísimo. Riquísimo, delicioso. Y hablábamos un poco de lo que nos provocaba en el momento en el que estábamos en la vida. Creo que en algunas cosas coincidíamos. Y me parecía muy interesante escucharte qué era lo que te provocaba, evidentemente, teniendo como prioridad a tu familia y a Micaela, cosa en la que coincidimos. Pero hoy por hoy, ¿qué te provoca? ¿Te provoca cantar? Sé que estás como jueza en un reality. Tienes un rollo con la tele en el que entras y sales. Aparte, eres de las pocas que creo que puedes estar en el 2, en el 9, en el 7, creo. Tranquilamente podrías estar conduciendo, no sé, reportaje al Perú ahí, con le quitas la chama a Manolo del Castillo. O sea, eres muy querida en muchos canales. Eso te da libertad de elección. ¿Qué te provoca hacer? Guau. Yo creo que mi raíz es mi música. O sea, que la música, la cumbia es la que me ha permitido hacer todo lo que hago. Y eso es algo que no dejaría. Es mi corazón, mi música. O sea, ¿qué me provoca hacer? Ahora, por ejemplo, estoy haciendo toda la renovación del show tropical para darle un respiro, para darle algo nuevo al público. Tengo un poco más de tiempo además para crear. Entonces me he sentado a crear. Ya estamos terminando todas las dos horas de show que estamos preparando. Estoy preparando el aniversario del próximo año, que es el 25. O sea, el aniversario 25. El último que hicimos fue el 20. 20 años, sí. Y ahora vamos a hacer el 25. Y no paro de soñar. Eso es más. Y ahora... Nos sacó el pelo ahí. Nos sacó y así. Hasta ahora, hasta ahora. Estamos preparando ese concierto. Y la verdad que hago todo lo que quiero hacer. O sea, lo que realmente nace, que me da felicidad, que me ilusiona. No hay nada que yo no haga que realmente no me ilusione. O sea, hago las cosas porque realmente las quiero. Imagino que estás en un momento en que ya el no como eras machibola, que el móvil era el dinero. Ahora claramente no es el dinero el móvil. Y no lo digo de una manera frívola, sino de una manera real. O sea, hay un momento en el que sales de un espacio que tienes que alimentarte a ti, alimentar a los tuyos. Estás viendo que algo te está funcionando, como la música, como la actuación, como la tele. Y por muchas veces, creo que esto lo hemos hablado alguna vez, hemos hecho cosas que, obviamente, positivas, nada negativo. No estamos traficando, en fin. Pero cosas que, de repente, el móvil era tener una tranquilidad económica. Tal vez ahora el móvil es otro. A ver, yo nunca he hecho nada que no quiera. Claro. Nunca. O sea, desde niña yo he sido... Si algo no me gusta, no. O sea, y no lo hago. Las cosas que realmente hago son porque me apasionan, porque me gusten. Y nunca le he tenido miedo a la plata. Ni mencionarla, ni trabajarla, ni decirla. Nunca le he tenido miedo a la plata, porque además vengo de una familia muy trabajadora. Mi papá y mi mamá han sido comerciantes. Mi mamá de un pueblo de Guarajo, Ayanca. Vino a los 14 años aquí a Lima, ingresó a la Católica, estudió. Conoció a mi papá de Celendín, de Cajamarca. Y los dos tenían diferentes perfiles. Es mi mamá muy estricta y muy metódica. Y mi papá muy carisma impresionante y puede vender piedras. Entonces aprendí mucho de ellos. Tenían este mix que hicieron que yo vea el trabajo con alegría. Ellos tuvieron mucho éxito con su empresa. Era una empresa de ropa. Los dos se complementaban espectacular. Y tuvieron mucho dinero. Y mi papá tenía una caja de dinero en donde nosotros podíamos utilizarla. Y éramos nosotros pequeños. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasaba? Que la fábrica quedaba en el segundo y tercer piso de la casa donde nosotros trabajábamos. Donde nosotros vivíamos y nosotros vivíamos en el primer piso. Entonces yo quería buscar a mi papá, a mi mamá. Y yo tenía que subir a verlos en la fábrica. O sea, siempre los tuve. Pero si cualquier cosa nosotros teníamos que comer, había una emergencia, cualquier cosa. Nosotros podíamos disponer de ese dinero. Y te estoy hablando que yo tenía pues siete años y mis hermanos catorce. Y teníamos total libertad. Había una caja para ser utilizada. Entonces yo he adquirido responsabilidad de niña porque ellos nos dieron mucha libertad. Por ejemplo, yo quería trabajar. Y mis papás nunca me dijeron que no. Me dieron trabajo. Mi primer trabajo a los siete era cortar las bolsitas de los polos. Y me pagaban. Y trabajaba. Y cuando hacía las cosas mal, me requintaban y me descontaban o no me pagaban. Y yo todos los días renunciaba. Renuncio pues. En la fábrica y me bajaba a mi cuarto a seguir jugando, ¿no? O por ejemplo, mi papá estampaba. Era un capo del estampado. Y tenía diferentes tipos de pinturas. En esa época, te estoy hablando de los ochenta. Eran pinturas que a veces traían del extranjero y hacían inventos, mezclas. Y mi papá tenía paletas especiales para hacer sus combinaciones. Y yo quería pintar mi cartulina y agarraba una pintura del polo. Le echaba y con esa misma paleta metía la otra pintura y le mezclaba. Y después los polos salían de otro color. Porque, ¿quién hizo tal? Y era todos los días querer matarme. Y me di cuenta que el trabajo era la felicidad. Mis papás vivían felices trabajando. Y nunca tuvimos, además, ninguna restricción en cuanto a... Yo quiero, por ejemplo, ¿no? Yo quería trabajar. Ellos me dieron mi trabajo. Yo quería en un momento pagarme mi colegio. Me pagué mi colegio con mi trabajo. Quería cantar. Y cuando ellos ya se dieron cuenta de que mi perfil iba por lo artístico, al principio como que no me dieron mucha bola. Pero después se dieron cuenta de que sí. Uy, es verdad. Entonces ya los permisos eran, me voy a ir a cantar, a quitar. Ya, no, no vas. Ellos se pusieron un poco más estrictos. Es que una niñita adolescente cantando en ese ambiente es peligroso. Primero empecé cantando mariachi, yo tendría ahí 13 años. Y quien me iba a acompañar era mi hermana. Porque mi hermana, mis papás, no pudieron llevarla a castings de ningún... Y eso es temprano los noventas, ¿no? Sí, claro. O sea, terrorismo, una zona, un momento de Lima jodido. Totalmente, totalmente. O sea, en noventa y tres, yo estaba en sexto grado de primaria. Ya tenía once años. Estoy hablando de cuando estaba en segundo, tercer grado de secundaria, que tenía, pues, trece, catorce años. Y ya iba a las casas a cantar. Entonces ya mi mamá ya como que no quería. Decía, no, pues, estás con muchos adultos y yo no puedo ir. Tu papá tampoco. Y emparo decía, entonces yo voy. Pero tú también eres chiquita. Entonces no van. Y nos escapábamos. No lo hagan. Nos escapábamos. Iba igual a cantar. No. Después llegó, pues, la oportunidad para cantar cumbia. Y era, vamos al canal, pero no nos dan permiso. Vamos igual. Íbamos. O sea, y ya se iban dando cuenta de que conmigo tenía tanta libertad que ya sabían de que. Pero ya es muy tarde para ponerle los límites, ¿no? Era muy complicado. Entonces ya mi mamá empezó a volverse mi aliada consejera y hizo una estrategia muy importante que me sirvió mucho. Esta apertura hacía que ella me dé su punto de vista, ¿no? Y me diga, mira, Mary Carmen, yo creo que esto puede pasar esto y es de tal forma, pero yo lo voy a dejar en tu decisión. Yo ya te expliqué. Yo ya te dije. Tú tienes que asumir tu responsabilidad de cuál sea la decisión que tomes. Entonces ya era más grande, ¿no? Entonces tomaba la decisión que de repente a mi mamá no le había aparecido. Y decía, ahora me voy a tener que ser responsable. Y sentía miedo de defraudarla. Entonces cada cosa que tenía que tomar yo la decisión la tenía que analizar muy bien y ella me hacía ponerme en diferentes puntos ya. ¿Y qué pasa si te dicen que no? ¿Y qué pasa si te dicen que sí? ¿Y qué pasa si te dicen que tal vez? Entonces yo tenía ya tres respuestas. Iba a un lugar y decía, ya estaba preparada. Y eso me sucede hasta el día de hoy. Y creo que muchas de esas cosas han permitido que yo pueda, desde muy niña, poder tener esta mentalidad sobre el dinero, sobre el éxito. Empresarial y productora también, ¿no? Había además una frase que mi mamá utilizaba mucho, que era que uno tiene que estar preparado para el éxito. Señores, ahora sí, paren todo. ¿Ya conocen el nuevo Galaxy S23 Ultra de Samsung? Un celular verdaderamente épico. Al contar con un zoom 100 veces más cerca de tu objetivo, para que logren capturar absolutamente todo a pesar de la distancia. Por ejemplo, la luna. Además cuenta con cuatro increíbles colores únicos que resaltarán su buen estilo. El mix perfecto en un solo equipo. Entérense más sobre este smartphone ingresando a samsung.com.pe Gracias Samsung por estar con La Lengua. Porque puede ser de que te venga el bluff del éxito y tú no estás preparado, entonces el éxito pasa nomás y no lo sabes aprovechar. Eso se reconta nota en ti porque, yo creo que lo hemos hablado alguna vez, en la tele hay gente que tiene éxito picos muy rápido, y que se marean rápido también. Y a mí me vuelve loco. Sobre todo cuando tengo colegas o gente que está cerca. Yo sé. Sí, tú lo sabes perfectamente porque además no lo intento disimular. Y sobre todo cuando hay gente que le pasa, y yo siento que no tiene mayor talento. Y esa gente que generalmente suele creer un poco más la cagadita porque está aprovechando ese momento. En cambio, de ahí debe venirte esa idea de que, o sea, tú te paras en el escenario y sabes que eres la puta número uno de la cumbia. Bueno, no sé, para mí, pero estás ahí, pero cuando bajas, eres la misma flica chévere que no estás, puta, con esas actitudes como de diva. Y ese paralelismo creo que hace que te vaya bien porque sí hay que creerse la cagada. O sea, no está mal creerse la cagada. Pero cuando la camarita está prendida, cuando el micro está en on, en ese momento tienes que sentir que eres la diosa máxima. Se apaga la cámara, se apaga el micro, y hay que volver a pisar como un humano normal, ¿no? Y eso a veces es muy difícil que la gente que trabaja en esta industria lo entienda, creo. Es que yo me considero una obrera del arte. O sea, de lo que yo hago, yo soy una esclava. Y yo te decía hace poco, o sea, te conté, es más, para venir aquí, que ahora, con mi caela, con mi familia y mi nueva vida, estoy tratando de tener horas que sirvan para mi familia, para mi vida, que antes de repente no me las permitía. Tienes que estar seis de la mañana, cinco, yo estaba ahí. Tienes que estar seis de la mañana y con la letra prendida, yo estaba cuatro ahí. Y siempre fue así, porque aprendí de que la disciplina me iba a dar un resultado. Así lo aprendí. Y sabía que detrás de mí hay muchas otras personas más. Y siempre viví con esa idea de que me hace tan feliz esto, que es como si yo realmente no estuviera trabajando. Hay que exprimirlo porque nunca se sabe hasta cuándo va a durar o qué sé yo. Y más allá, más allá como que de sacarle el jugo, yo sabía de que yo, por ejemplo, yo en mi mente decía, ok, yo he empezado muy chiquita, a los 13 años cantando. A los 15 yo ya era bailarina de cumbia, 16, 17 yo ya estaba en un grupo muy exitoso. Bueno, el programa de Yanet, la movida de los sábados, fue exitosísimo también en su rubro en ese momento. Y que te sacaron porque eras menor de edad. Y que me sacaron porque era menor de edad, efectivamente. Pero he tenido la suerte, la gran oportunidad de estar en los mejores lugares. Yo siento que ese programa fue lo mejor que existió en esa temporada y marcó una época. Y yo era parte. Luego, con el grupo de chicas, que marcó una época. Y hasta el día de hoy, en mis conciertos, yo tengo que cantar esas canciones que canté hace 25 años atrás. Luego viene la serie, Vírgenes de la Cumbia, en latina. Y que también le fue increíble y tuvo que ser otra temporada más. Y de ahí, mi carrera como solista. Que pegó el Me enamoré de ti, que como solista. Y dice, gira más. Entonces, todas las cosas que he hecho, creo que han ido en base a los consejos de mi mamá. Que era, uno tiene que estar preparado para el éxito. Ese tipo de cosas que Vilma siempre, en su momento, me decía y hacía que yo sienta que yo podía lograrlo. Y mi papá, olvídate. Pues, o sea, mi papá era de las personas en las que, con tanta naturalidad, y es tan querido, y es tan natural el momento de vender, de vivir. Se cuida tanto, es deportista. Siempre enfocados en que la prevención es lo mejor. O sea, siempre he estado enfocado en ese tipo de cosas. Pese a que igual uno como familia llega un momento en tu adolescencia, cuando eres más grande, que dices, ay, no, no, no. Y después todas esas cosas en algún momento de la vida regresan y dices, claro, por eso me decían esto, por eso me decían lo otro. Ahora me doy cuenta de muchas cosas que de repente al inicio no. Bueno, y eso de no limitar, digamos, mis sueños, por eso la frase, no paro de soñar, porque es cierto, suena trilladísimo y puede ser un espíritu. Pero es verdad, es verdad. Uno que te conoce sabe, pero... Es cierto, mira, yo no sé por qué desde niña amaba las casas. Era una cosa que yo soñaba con mi casa. Yo vivía en una casa gigante, empalado, o sea, era la fábrica y era nuestra casa, y era una casa de cuatro pisos que mis papás hicieron con mucho esfuerzo cuando llegaron y se juntaron ahí en mi querido Palau. Pero yo quería mi casa, o sea, mi casa, y yo la imaginaba y todo, y yo le decía a mamá, le dibujaba mi casa, y mi mamá me decía, sí, qué bonito, mira, pero acá mejor pon tu cama, o no, acá tú te... No, mira, porque aquí la pared no abriría la puerta. Ella me hacía la onda y yo le decía, ¿me puedes acompañar ahí a la Panamericana, empalado, donde venden las mayólicas para escoger los pisos de mi casa? Vamos, íbamos. Y ella, yo con mi libreta, ¿cuánto está este señor tanto? ¿Cuántos metros cuadrados necesitaría? Mamá, ¿cuántos metros va a tener mi casa? No sé, tu cuarto tendrá 20 metros cuadrados. Ay, va a ser un cuarto grande, señora. Le decía, sí, ¿cuánto sería? Y dándonos proformas toda la tarde. Y la fragua, no, esta fragua no es de este color, mejor esta otra. O sea, y mi mamá me acompañaba. Qué locura. Mi mamá, cuando yo tenía 10 años, ella tenía 40. Mi mamá me tuvo a los 30. A mi hermano a los 22 y a mi hermana a los 23. O sea, yo llegué al final. Y yo ahorita de 40, mi hija me dice, no sé, este, acompáñame. Yo haría lo mismo que hizo mi mamá. Porque lo tengo aquí como si hubiera sido ahí. Es que es un propulsor de sueños, efectivamente. Porque un adulto normal diría, hijita, ¿no? Te vas a comprar tu casa por lo menos en 15 años. Y yo le decía, mamá, yo quiero ser profesora. Yo quiero ser profesora de inicial. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? 400 soles en ese momento. Ya, entonces, yo voy a trabajar dos turnos. En la mañana y en la noche voy a ganar 800 mensual. ¿Cuántos años necesitaría yo juntarme un plato para comprarme en mi casa? Cinco años, ya. Pero aquí no estás sacando para tus pasajes, tu comida. No, pues ya tú me das. No, pero ¿cómo yo te voy a dar? Si eso, ya tú ya. Ya, pues mamá, tú me tienes que dar. Ya, ya, yo te voy a dar. O sea, discutíamos como si fuera de verdad. Entonces, ya sacaba mi cuenta que en cinco años yo iba a tener mi casa. Mi casa iba a tener dos pisos. Y al tercer año, después de juntar lo otro que iba a estudiar y seguir trabajando, iba a ser el tercer piso. Y que no sé qué, no sé cuántito. Toda esa historia he vivido todos los días en mi vida. Y cuando tuviste tu primer departamento, casa, ¿cómo te sentiste? Ay, feliz. Pero para esto hay una reflexión antes. Porque yo dije, ¿de verdad podré comprarme la casa o el departamento soñado? Y yo, cuando era niña, era fanática de unas golosinas que mi mamá me decía, Chipi, es Chipi por ti. Porque tú comprabas y comprabas. Compraba chicitos y tortis, señores, como... Qué rico. Escúchame. Qué rico. Y ahora no sé si son más chiquitos, chicitos, ya... No, mi mamá me decía que... Nos malearon. Que en ese momento era Chipi, que ahora es, este... No sé qué es. Sí, cambió, cambió. No sé cuál es. No, cambió. Pero bueno... Pero los chicitos siguen vendiéndolos. Sí, claro. Los sigo comiendo. Sí, pero son así ahora. ¿Has visto o no? Antes eran un dedo pulgar, ahora son... Entonces me decía de que esa marca era exitosa por mí, porque yo toda mi plata se la daba. Cuando era chiquita, ganaba mi propina. Entonces yo ganaba en mariachis. Yo cantaba dos canciones y me pagaban de 7 soles, 15 soles, 20 soles en el mejor de los casos. Y me gastaba mi plata en el quiosco, era la reina del quiosco en mi colegio, ya, tonterías. Y mi mamá me decía, ¿por qué no estás ahorrando tu plata? No, porque me han pagado 5 soles, 10 soles. Y ella me hizo la lección, me dio la lección de la vida. Muy bien, Mari Carmen. De sol en sol, tú vas a llegar a tu meta. ¿Qué te parece si todo lo que vas ganando yo te lo guardo? Y en un momento yo te voy a demostrar cuánta plata has contado. Ah, ya, 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 ya. Entonces gana. Me das para mi chiquito 50 céntimos, ¿no? Y ya, le doy a los demás. Y pasó, ¿qué sería? Pues un año, más o menos. Y yo me había olvidado. Mi mamá, mi mamá me seguían dando para mis propinas, pero yo me había olvidado de esa plata. Porque era como un juego. O sea, yo no sentía que estaba trabajando. Y mi mamá me dice, Mari Carmen, vamos a ir al banco y vamos a abrir una cuenta. ¿Cuánto tenía? Entonces yo, ya. Me acuerdo que llegamos a ese banco y te regalaban, entrabas a un sorteo si te ganabas el carro y el departamento. Y yo decía, ay, ojalá que me gane el carro y el departamento. Para ese tiempo yo ya tendría 17, a punto de cumplir 18. Entonces esa cuenta se abrió a nombre de mi mamá. Ya venía el de mí. Se abría a nombre de mi mamá. Y después dijimos, hacemos el traspaso, hacemos el cambio, pero esta plata yo ya no la puedo tener aquí en la casa. Entonces dije, ya. Nos fuimos en la 36. Chape mi bus en la 36 y nos fuimos. Ay, pero si vamos a abrir la cuenta, ahora vamos a ir a miraflores. Dije, y nos fuimos a miraflores. Regia. Nos fuimos a miraflores. ¿Y plata al bolsillo nomás? Me imagino, mi mamá en su cartera, claro. Por supuesto, mi mamá en su cartera. Nos fuimos en el bus. Llegamos, no sé cuánto. Me dice, mira, americano. Saca así, 17 mil soles. Me estás jodiendo. 17 lucas solamente cantando como mariachi un año. Como mariachi, ya era bailarina. O sea, ya tenía 17. O sea, ya estaba mariachi. Ya estaba bailando. Y lo que salga. A veces me llamaban. Oye, la UC va a hacer una actividad. O sea, puedes ir a cantar y cantar. Claro, cuando lo vivís entre 12, te das cuenta que no es un billetón. Pero claro, cuando no lo gastas. Sí, exacto. Es un ahorro de un año, 12 meses. Entonces, yo no lo pude creer. Y me dijo, este va a ser la inicial de tu casa. Y dije, ¿qué? ¿Cuántos chicitos podría haberme comido? ¡Ah, la mierda! Entonces, así fue. Entonces, esa lección de vida a mis 17, cuando a mí me dicen, no, es que no te... Es una cosa que yo... Mil soles por cada año de vida. Y tu mamá en la Cosmi con 17 lucas. Me vuelvo loco. Yo no, yo no... Claro, por eso hay muchas cosas que luego ya te das cuenta. O sea, tuve la suerte de tener esta mamá visionaria, ¿no? Y luego recuerdo que mi mamá se molestó porque yo agarré ese dinero para remodelar una parte de las cosas de la casa de Palau. Y mi mamá no quería. Me decía, no, esa plata es tuya para que tú hagas tu casa. Y decía, no, porque aquí quiero arreglar esto en la casa de Palau, hacer esto en lo otro. Y me dijo, no, no, no. Se peleó conmigo, me acuerdo por eso. Pero luego parte de esta plata sirvió para poder dar esta inicial. Que, bueno, la saco después de años. ¿Y qué pasaba? Yo estaba trabajando, pero no tenía cómo demostrarle al banco que yo ganaba. Entonces, lo que hice fue, este primer departamento que escogimos con mi mamá, que ella ya no lo pudo ver porque ella falleció, pero que lo escogí con ella. Íbamos afuera a ver la construcción. Logro que la inmobiliaria me dé el crédito. O sea, digamos que ellos se demoraban un año y medio en construir. Entonces, yo le decía, yo te puedo pagar a ti directamente ese año y medio. Y luego, antes de que tú me des el departamento, puedo pedir el préstamo. A ver si ya viendo que yo pagué la mitad del departamento, me puedes dar el crédito. Porque si no, tienes que empezar a pagar la cuota desde antes, ¿no? Exacto. Entonces, ellos me ayudaron de esa forma y en ese momento, pues, yo cantaba un día y podía tener plata y en el otro podía no cantar tres semanas y no tenerla. Entonces, era como que tu fecha de pagar era el 25, estamos 7. Yo te voy a pagar de todas maneras, pero ahorita no tengo la plata, la tengo en 5 días. La tengo en 10 días. Tenía pues, o sea, recién iba a cumplir, ¿qué sería? ¿20 años? Sí, o sea, estaba recién entendiendo la vida. Y yo digo, qué loco, ¿cómo me mandé a una responsabilidad de ese tipo? Porque igual sabía que era un gran número, pero como yo había logrado 17 mil soles en un año, dije, si a los 14 puedo, a los 17 puedo un millón. Entonces, yo siempre creí que pude porque además mi papá y mi mamá me hicieron creer eso. Y a veces eso es más importante que la realidad misma. No, mi hermana, olvídate, mi hermana, anécdota chiquitita, paréntesis de esto. Mi hermana para esto fue mi mentora. O sea, yo no soy quien soy si no hubiera existido mi Amparito. Y Amparito era, por ejemplo, es que Amparito era un artista. O sea, Amparito es un artista. Íbamos a un canal, recuerdo que fui una vez a hacerle coros a este grupo colombiano en el que yo trabajaba, y fuimos al programa que tenía de madrugada Janet. Janet tenía un programa a las 4 de la mañana. Y fuimos, eran vivos, y estuvimos tempranito esperando que nos toque nuestro turno. Y ese día grababan unos artistas X que yo conozco ahora, porque no voy a decir sus nombres para no quemarlos. Y yo estaba pues ahí con mi chompa esperando que me había maquillado en una esquina, ¿no? Para salir al programa, toda emocionada, viendo por primera vez un canal, un sede de televisión. Y pasan dos artistas que yo había visto en la tele. Y yo, ¡ah! Y pasaron, ¡hola! Así hablando entre ellos y ya. Y Amparo, ¿ves qué horrible? Cuando tú seas artista, tú tienes que pasar saludando a todos. Porque mira, este recuerdo, tú a ella la has visto y tú te has querido acercar. Este recuerdo se te va a quedar para toda la vida. Entonces tú tienes que hacer todo lo contrario. Aquí estás aprendiendo a hacer lo que no debes hacer. Entonces era como que, ¡guau! Yo me ponía además en mente de que yo iba a un lugar y yo tenía que saludar a todos y que firmar a todos y decir no a la foto porque era parte de lo que yo había decidido vivir. Así es, es la manera de verlo, sí. Pero luego, en un momento, cuando estás en grupos tan exitosos y ya no solamente reúnes a 10, 4 en la esquina para firmar el autógrafo, no es muchas más personas, vas entendiendo que, por ejemplo, yo quería y me decían, no, porque no hay de esta seguridad, hay niños, se pueden aplastar, se pueden caer. Entonces había momentos en los que teníamos que decir, ok, las personas de seguridad son las que saben. Y cuando me di cuenta que las personas de seguridad no sabían, cuando íbamos a diferentes eventos o locales y terminábamos como que, oye, ¿pero por qué si podíamos o no podíamos? Empecé ya a preparar un poco mi equipo y viajaba con mi equipo de seguridad también a los lugares donde íbamos para poder, de forma ordenada, tomarnos las fotos o firmar los autógrafos de todas las personas que podíamos. Algunas veces no se podía, no todos se quedaban contentos. Pero yo tengo aquí eso, Amparo. O sea, yo voy a un lugar americano, Amparo, nunca dejes. Es que no hay nada más feo que el artista, no sé si esa persona era el artista que tú tenías como ídolo, pero no hay nada más feo que la persona que tú tienes así, rompa ese amor platónico y la veas de una manera mundana, anodina, soberbia. Sucede. Esa historia me la contó Alex Lora con Chuck Berry. Chuck Berry, uno de los padres del rock and roll, se lo encontró en un aeropuerto y Alex Lora llevaba, creo que 10 discos de él para... ¡Alex Lora! Y Chuck Berry le dijo, no te voy a firmar los 10, solo te firmo uno. Y como que Alex Lora, fue la forma en que se lo dijo, juró ese día, que siempre que le pidan una foto, él sí iba a parar. A mí me pasó lo mismo. Ese mismo día, yo vi a estas dos personas que pasaron y nadie les pidió una foto. O sea, no es que ellas dijeron no a la foto. Nadie les pidió la foto, ellas solo pasaron tan rápido, pero no saludaron. Entonces fue esta reflexión de mi hermana y luego yo me acerco a pedir un autógrafo a un artista, que tampoco voy a decir su nombre. Porque también quedaría mal. Y le pedí el autor y me dijo, no puedo. Y no me lo firmó. Y yo dije, ¡ah! Entonces, cuando realmente... ¿Justificó el no puedo en algo más? No, pero ya tenía que entrar a tocar. O sea, ahora ya entiendo, ¿no? O sea, ahora ya entiendo que hay momentos y momentos. Claro, el momento previo a salir a tocar, estás concentrado. O sea, él estaba, me acuerdo, estaba en su terno blanco y iba a entrar a la entrevista y yo un poco como que meto el cuerpo así y ya terminaba de darle un autógrafo al otro. Y yo dije, ¡ah! No, no puedo. Él me dijo, no, no puedo. Pero efectivamente no podía porque iba a entrar. Pero en ese momento tú igual ya te decepcionaste. Por más que te digan que... O sea, por más... Ya te llevarás ese recuerdo para siempre. Ahora ya lo entiendo porque a mí también me pasa que de repente, no sé, estás justo, no sé, ya tienes que salir. O sea, me pasa mucho, por ejemplo, con los Inears. Estás con los Inears y de repente tienes información, que a veces es información que te da tu mismo productor, tu misma gente de trabajo y tienes que sacártelo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? Porque no escuchas. Bueno, estás concentrado y dices, ¡ay! Esa es la que no escucha. No, es que de verdad es como un taponamiento ahí. Eso me pasaba en la voz. Cuando Sebas me hablaba y estaba chismando contigo y Raúl me metía a su chongo. Y me decía, ¡hasta aquí le hago caso, me vuelvo loco! Claro, sí, lo veía en tus ojos. Aparte, Raúl quería hacer la del curioso esta que hacía, que estábamos presentando tu equipo y Raúl... Y que él te decía, él te decía, ¡no de Vélez! Y tú, ¡el chismoso! ¡Qué pesado! Es que le hacía una, dos, tres. Y decía, Raúl, ya, mis hermanos, se trata del equipo americano. El equipo de Raúl salía así con su cara de gil. ¡Qué espectacular trabajar con Raúl! Qué gracioso ese sujeto, sí. Ahí te das cuenta de los años que tiene de tele. ¡Uf! Admiración total. Y creo que es de los más lindos... O sea, todos los conocía, ya que a ti contigo había chambeado, con Eva también, en la voz. A Mauricio lo conozco. Y con Raúl, no tenía, no éramos amigos, lo había entrevistado una vez, pero qué tipo... Tan increíble. Sí. Y ahora, yo me quedo sorprendida con su energía. Eso te iba a decir. Yo tengo mucho menos edad que él, y no tengo ni el 20% de energía. ¡Qué bárbaro! Y su necesidad de proponer... Y además una lucidez. Sí, muy inteligente para hablar. Una lucidez, no. Muy leído. No, espectacular. A nivel vocabulario, una cantidad de palabras... Y además súper cercano, o sea, súper amigo, o sea, no, extraordinario. A mí me parecía muy loco, y se lo dije a él cuando vino acá, que... Claro, él era la referencia de cualquiera que soñaba con ser conductor de televisión. Yo soñaba con ser conductor de televisión. Y cuando lo veía a él en 2 a 4 decía, lo que él hace es imposible. Yo no lo puedo hacer, así que es un sueño quimérico. Pero después de estar ahí, corte a... Bueno, Raúl, voy a presentarte. Y yo presentarlo, para mí era como... Y tener que cortarlo, a veces cortarlo, se está yendo en floro. Pero cada vez decirle, Sebastián, no puedo cortar a Raúl Romero. Mentira, ya no te disculpes, eras tú que lo querías cortar. Qué lindo, qué lindo fue ese programa. Hermoso, hermoso. Agotador, pero lindo. Sí, bueno, como toda chamba que en realidad necesita ese cuidado, ¿no? Claro, creo que me agotó más porque yo venía con un bebito y con malas noches, ¿no? También, no, claro. Y mi bebito de un momento estuvo en un momento medio complicado de salud, estuve internado en la clínica, una huevada que también me... Como que nos desconcentró. Y éramos dos, entonces era... Eso te pasa con Sebas, de que los dos te van a trabajar y a veces no sientes la culpa de quién está con Micaela, porque... No se ha pasado, pero siempre nuestra promesa es que alguien está con Micaela. O sea, o él o yo, en algún momento siempre estamos con Micaela. Nosotros recién hemos tenido ayuda, o sea, una nana, cuando Micaela cumplió 11 meses. Un poquito antes del año, ¿no? Un poquito antes del año tuvimos ayuda, pero siempre he tenido las manos de mi hermana, Salvador A. Amparito, que ella me ha podido dar esta confianza y tranquilidad de que yo puedo hacer mis cosas, pero está Amparito. ¿Y nunca te dio esa cosa como culpa de una mujer tan trabajadora como tú? ¿Nunca era como, me voy a trabajar menos para estar más tiempo con Micaela? No, porque mis proyectos son cortos. O sea, no hay nada que yo diga, me voy a meter aquí de 8 de la mañana... Ya no harías eso de ninguna manera. O sea, lo haría siempre y cuando sepa que... Un mes, dos. Ay, ya pensé que decías por la cantidad de... ¿De qué? ¿De billetes? No, por un pajazo de dinero. Si te la suelto así, ahí sí lo hago. No, maricarme, yo te conozco, yo sé que el dinero no te mueve, por favor. Y es más madurado, ¿verdad? Ya pasan esos tiempos, ¿verdad? No, es que no es malo, no es malo que el dinero te mueva. Mira, yo tengo un libro que me pareció, además, importante, y yo tengo una visión del dinero que es papel. El dinero es papel, para mí. Hacer un billete de 100 dólares es lo mismo que hacer un billete de un dólar. Creo que te lo he contado en algún momento. Pero el significado está en que ese papel que tú coleccionas, que terminan siendo tus horas de vida, tú lo intercambias por cosas que te importan. ¿No se llama Morir con Cero el libro? No, también lo estoy leyendo porque tú me lo recomendé. Eso es uno, no, pero lo que yo te digo es Millonario con un Sol. Debe ser muy parecida el concepto. Es Millonario por un Sol, El Morir con Cero, El Vendes o Vendes, todos esos libros que en realidad son los que a mí me ayudan a recordarme lo que ya sé en teoría. Claro, porque nadie, o sea, la gente que termina siendo 70 años, tengo 50 millones de dólares y te vas a morir de repente a los 80 y nunca los viviste. ¿Ah, qué? El dinero es para intercambiar por experiencias. Pero más allá de eso, es lo que tú tengas como visión de abundancia también. También, sí. Porque de repente lo que tú crees que para ti es mucho, para alguien es nada. O de repente para el que... Se me ha venido la cara de Cristian Rivero. Así como Cristiancito y su cara y siempre así como... Es que puede ser que suceda. Entonces, para mí, la plata está hecha por mis horas de vida. Ok, yo le quiero involucrar este proyecto tantas horas de mi vida. Eso que me va a dar, el que yo... ¿Cuántas horas tengo que darle a mi hija, a mi familia, a mi vida, a mí? ¿Cuántas horas están ahora catalogadas por lo que, no sé, por lo que pueda servir? Ahora es hombre, ¿no? Lo que le dicen ahora, ¿no? Ahora es mujer también. Ahora es mujer, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Aplausos para mí, qué lindo. Muy bien, muy bien. Ahora es humano. Así es. Entonces, y a eso va a ir sumado a cuánta experiencia tienes tú haciendo ese trabajo. Me refiero a que, si tú tienes 100 horas, no sé, manejando un avión, o si tienes un millón de horas manejando un avión, eso va a ser la diferencia. Tu hora humano va a valer mucho más y, por ende, vas a tener que hacer menos tiempo para ganar la misma cantidad de dinero. Exacto. O de repente, tú no la quieres valorizar de ese modo. Dices, bueno, yo ya tengo aquí este, ya llega esta etapa de mi vida, yo quiero trabajar solo estas horas. O de repente, en esta otra etapa, quiero trabajar todas estas. O sea, tú mismo puedes ir moviendo. ¿En qué momento de tu vida quieres intercambiar más papel para poder ir intercambiándolo por las cosas que a ti te gusten? ¿En qué década de tu vida exprimiste la...? Por ejemplo, yo siempre digo que entre los 20 y los 30 yo trabajé 40 años. ¿En qué época de tu vida tú intercambiaste mucho tiempo por papel? Y dijiste, esto es una sacadera de mierda, pero vamos con fe. Es que yo siempre me considero una esclava. O sea, yo siempre considero que yo le he dado a tope a todo. Pero hoy estás bastante más tranquila, ¿o no? Es que ahora es el triple. Porque ahora le doy a tope a todo y tengo una hija y una familia que también le doy al tope. ¿Pero sí es dándole a tope a todo? Sí. Ya no estás metiendo a hacer televisión todo el día. Pero es que yo ahora puedo negociar mis tiempos. Por eso. Pero ahí hay una disposición de tiempo... Es selección. Porque si de repente pudiera hacerlo, de repente podría hacerlo. Pero he elegido hoy... O sea, no es que me disguste una cosa ni la otra. Hoy he podido decidir, decir, ok, hoy quiero ser dueña de mi proyecto, de este, de este, del otro, y lo voy a hacer de esta forma. Salga, no salga. Vamos a ver cómo va. Entonces, estoy inmersa en ideas, en cosas creativas, en otro tipo de negocios que de repente en este momento me pueden permitir estar un poco más de tiempo con Micaela. Pero en un futuro eso se va a dar, el hecho de que voy a tener esta continuidad por un tiempo. Pero como es un proyecto mío, yo puedo llevar a mi hija, puedo estar con mi hija, puedo hacer un espacio a mi hija. Y además, yo quiero que Micaela viva lo que yo viví con la experiencia con mis papás. Si estoy hablando mucho, ¿me dices? No, 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 nos encanta, nos encanta. Para que muestres a tus... A mis asficiadores. Ya sale. Gracias. Volvemos. Adelante. ¿Necesitas cambiar dólares a soles o soles a dólares? Hazlo con Cambista de manera online y con total seguridad. Además, acompañado de su equipo, siempre dispuesto a ayudar. Recuerda que con el código LA LENGUA obtienes un mejor tipo de cambio en tus transacciones. Solo descarga el app, regístrate y listo, empieza a cambiar. No olvides que si tienes alguna duda, siempre están listos para ayudarte. Confiable, seguro y fácil de usar. Cambista, a tu lado en cada cambio. Gracias por estar con LA LENGUA. O sea, yo creo que eso a mí me ha dado ese enfoque. Claro, quieres que te vea activa andando para que ella le meta copy paste. Y yo quiero que ella se dé cuenta de que esa es la realidad. O sea, la realidad de muy pocos es el hecho de que tú puedas pasar las 24 horas con tu hijo. Es bien difícil eso. Sí, eso no existe ahora, ¿no? O sea, puede ser que exista, pero digamos que para que tú quieras mantener un estilo de vida X, el que tú quieras, en algunos casos tiene que trabajar papá, mamá, para que ese estilo se pueda mantener. No, y además creo que ahora en estos tiempos laboralmente es además una realización personal, ¿no? Pero también sucede a quienes no, a quienes dicen, no, yo prefiero, eso me parece increíble a mí, yo prefiero elegir esto. Yo creo que la felicidad es lo que tú puedas elegir y te haga feliz. ¿Y ya se puede hablar sobre ese proyecto que estás produciendo? ¿Todavía no se puede hablar sobre eso? Son varios, son varios. Estoy, mira, tengo varios sueños. Todos son bien ambiciosos, como todas las cosas que he hecho en algún momento de mi vida, que pienso y digo, ¿de verdad me meto a esto? Pero como tengo mucha fe en lo que estamos trabajando, digo, bueno, vamos a darle con todo y vamos a apostarle a todo. Estoy como que con cuatro proyectos en paralelo. Todos además nacen de la empresa que tengo. Y ya un poco más con mi visión, de más adulta también y de todos estos años de experiencia, de poder consolidar un poco eso y llegar al momento de que no siempre tenga que estar presente, ¿no? Eso creo que es una de... Delante de cámara. Es una de mis grandes metas, el hecho de que tengo todas las cosas que he hecho con mi música, con mi... todo lo que tú has visto que yo he hecho, me hacen, parten de una idea que voy visualizando, que voy escribiendo, que voy llamando al equipo, que voy diciendo, bueno, esto va aquí, esto va acá, todo. Y me gustaría que eso en algún momento pueda servir para otras personas también. Claro, no todo tiene que ser personalísimo y que tenga que ser maricarme ahí. Exacto. Porque si no también es agotador, ¿no? Entonces ahora tengo, por ejemplo, lo que yo no voy a dejar, que era lo que te decía, que es mi música, ¿no? Que me encantaría, mi sueño es tener un local gigante en donde cuando yo ya tenga 50, 60, 70, 80, si es que llevo, no sé, pueda decir, hoy me provoca hacer una temporada y cantar en mi local. Y que pueda cantar ahí. Y que de repente ya el cuerpo y la vida no me va a dar ni la energía ni el tiempo para hacerme las giras que hoy puedo hacer. De irme, pues, a pueblos, a lugares donde además hay un desgaste físico importante, que cuando eres un poco más joven no te das cuenta. Y lo sientes, claro. Pero esa factura luego es bien cobrada. Dormir mal, dormir en hoteles. Mucho tiempo de mi vida yo no me acostumbraba a dormir en mi cama. Tenía que dormir sentada porque había vivido, pues, 15 años de mi vida en un bus. Entonces eso son cosas que los he disfrutado mucho al momento que las hice, pero también he disfrutado esta otra etapa de mi vida. No me gustaría dejarla. Y la forma en la que no me gustaría dejarla es yo me visualizo teniendo un local donde yo pueda cantar en los momentos en los que me provoque. Pueda recibir a mis amigos y puedan darse diferentes espectáculos. Un día, no sé, teatro. Otro día improvisación. Otro día magia. Otro día un cantante. Otro día un grupo. Otro día, no sé, diferentes cosas que puedan crearse ya cerca a lo que me gusta. ¿Y ya está en plan ese...? Está en plan ese proyecto. Está en plan. Es uno de mis sueños que, además, es primera vez que lo digo así abiertamente, pero mis amigos... Iba a decir... Mis amigos no saben. Voy a creer que son tus amigos... ¡Me va! ...que ves constantemente. Espero, espero. Ataca, Maca, ataca, ataca. Ataca por negarme. Iba a decir, mis amigos... Bueno. Bueno, no mientes tampoco que nos veamos todos los sábados, es cierto. Pero tú eres un amigo muy cercano. Yo sé, yo sé. Pero no nos vemos. Del que nos llamamos a decir, oye, pasa esto. ¿Te parece esto? ¿Te parece lo otro? Es cierto, es cierto. Sí. Pero no hablamos todos los días, es cierto. Sí, es cierto. Pero bueno, este proyecto lo tengo desde hace... O sea, desde que yo soy niña, sueño con eso. Yo me veo entrando a este local y disfrutando de mi familia, mis amigos, la gente que tengo cerca, porque además es gente que trabaja en el rubro. Mi vida ha sido en este rubro. Entonces, no tengo muchos amigos que no pertenezcan al medio. Ese es uno de los cuatro. El otro es tu música. Me quedan dos. El otro es mi música. Estoy haciendo otra cosa para niños y otra cosa para adultos. Mi mente viaja con eso de cosas para adultos. No. Muchas equi veo. No, 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 no. Por favor, Maricarmen. No, no, no. Espero que ya salgan pronto. Son cosas y proyectos que puede ser que salgan como que no, pero le estoy metiendo muchas ganas, mucho esfuerzo, trabajando con gente que sabe, que tiene experiencia. Y creo que eso también es otra de las cosas importantes. Que cuando uno emprende, es importante que puedas rodearte de personas que sepan. Sin duda, sin duda. Te ahorra tiempo, te ahorra plata, te ahorra todo. Hay una cosa que te quería comentar antes de acabar. Ayer estaba haciendo mi investigación, pero no para esa conversación. ¿Y si todo se fue al tacho porque me metí a hablar yo sola? No, no. Es que esto no es una entrevista, yo siempre lo digo. Es una conversación y a mí me encanta apretar REC y que podamos terminar hablando de por qué en el desierto no crece eucalipto. Me encanta. Y por eso trato siempre de explicar, esto es la lengua y la banca es donde me quedo callado y entrevisto más. Aquí no. Pero lo que iba es que, parte de eso, vi una entrevista que me sorprendió muchísimo, que te hicieron a ti, que te la hizo para mí el número uno de esto. Me estoy refiriendo a Jaime Bailey. Y tú tenías 2007, pero es efectivamente muy chiquitita, pero le sostienes a Bailey una conversación con muchas herramientas de comunicación que probablemente no sabías en esa edad que tenías, pero desde tu risa, desde cómo lo vacilas, de que anda a verme con una chela en el guaralino, bla, bla, bla. Eso dicho, ¿no tomo? No, a él, a él. Me encantaría verte tomándote una chela en el concierto. Ah, ok, yo le dije. Sí, como que le vuelves una frase. Él, pues, es un tipo que de cumbia sabe lo que yo sé, pues, de mecánica cuántica, o sea, se nota que no sabía nada. Y tú te permites como meterle un par, pero con una risa como juguetona. Y yo decía, ahí tendrías, 2007, ¿qué edad tenías? ¡Wow! 20, y el 2007 es lo que sale en YouTube, de repente era antes. Pero se te ve muy chiquita. Sí, claro. Esa entrevista se dio para una serie que hicimos en la serie. Así es, un proyecto. Profe. Correcto. Y que tú estabas ahí promocionándola. Típica serie que le dicen a Bailey, ¡Ah, va a venir la actriz de esta acá! Y el tipo como es Jaime Bailey. Claro, no es que se ha estudiado tu carrera, pero le basta con lo que tienes, un crack. Pero me sorprendió la facilidad que tenías para pararte delante del number one y meter un ping-pong así como... Gracias. ¿Tú eras consciente de eso en ese momento? Es que, no sé, yo siento que muy pocas veces he sentido como... O sea, parto desde que todos son humanos y que yo tengo mi punto de vista y mi vida y mis experiencias. Y como bien es una palabra que mencionamos siempre, es como que no se juzgan, ¿no? O sea, todas las cosas que tú me has visto que yo he hecho en algún momento determinado ha sido que yo le he puesto todo mi amor y todo mi cariño. Y a veces veo videos y digo, ¡Uy, Dios mío! Dijo, ¡ay, por qué esto y lo otro! Pero yo ahí, haciendo eso, yo estaba convencida que lo que estaba haciendo, yo estaba dándolo todo. Entonces no hay nada que arrepentirse. Entonces, exacto. Entonces, exacto. Eso sucede. Y claro, cuando a mí me dicen que voy a hacerle... que Bailey me va a dar la entrevista, yo dije, ¡guau! ¿Por qué a mí? ¡Qué maravilla, ¿no? Porque además en ese tiempo el francotirador pues era un boom aquí. Todos los domingos. Pero claro, sabía además que era por el tema de la novela. O sea, era un tema, era el tema de la novela que se tenía que promocionar. Y siempre fui como que muy claro. O sea, yo sabía que yo tenía que ir a hablar del tema de la novela. Y por ahí salieron otras cosas más. Sí, te habló mucho de Johnny Orozco, de la etapa en Néctar, de cuando tú incluso te habla... Entonces hasta en ese momento te hace como una pregunta en la cual se sugiere una cosa así media amarillita. Y tú sales tocando, pero... Sí, bueno, esas cosas. Yo no voy a hablar a una persona que ya no está, pero con una serenidad que yo decía, acá hay un curso de media training, un floro así. O sea, porque Jaime Bailey sabe lo que funciona en la tele, ¿no? Sin llegar a ser en ese momento, por lo menos ahí, no es que estaba siendo morboso, pero te tira una para ver qué pasa y tú la bandeas con una tranquilidad. No, voy a volver a ver esa entrevista. Está, está ahí. Está ahí. Y mira que... Gente viendo la entrevista ahorita no está puesta. Van a empezar a poner los comentarios. Vengo de la lengua. Me encanta cuando pasa eso. Yo creo que... Yo siempre he visto las cosas con mucha naturalidad. Como que mira, esto es lo que soy. Yo hablo en base a la verdad. Y eso a ti te consta. Yo no estoy nunca en... Ni siquiera intento ocultar ni nada. O sea, las cosas se dan como se dan. Por eso nos llevamos bien. Lo único que sí te puedo decir es que todo lo que he hecho en algún momento de mi vida, yo creía en ese momento y yo estaba convencida que estaba dándolo todo. Y que todo siempre he tenido que hacerlo como que correctamente, sin dañar a alguien o sin que mis palabras puedan herir a alguien. Eso en realidad lo he tenido desde muy chica. Pero nunca has tenido ese momento en el que te sentías, en el que saltaba el síndrome del impostor. ¿Qué hago yo parada en este escenario con 20.000 personas? ¿Qué hago yo en este programa? A todos los días me pasa. Eso, por ejemplo, de que estoy en un concierto, yo sé que voy a dar el concierto y digo, ¿y si no viene nadie? ¿Y si está vacío? ¿Y si hago esto y no resulta? Eso creo que nos pasa a todos. Son inseguridades que salen porque estás dentro de las alternativas. Puede fallar. Podría suceder. Yo creo que es al contrario. Cuando tú estás como que muy creyendo en el momento, en lo que, no sé, las cosas que te salen bien y crees que lo tienes todo. Y no, no lo tienes nada. Y yo no tengo miedo de no tener nada porque empecé sin tener nada. Entonces, no me asusta regresar a lo mismo porque ya sé que es no tener nada. Y más bien, al contrario, quiero seguir utilizando mi energía para hacer las cosas que me hacen felices, que siento que no estoy trabajando. Realmente las disfruto y me involucro. Y que eso, que pueda ser intercambiado, lo que habíamos hablado, con el tema de los papeles, pueda yo permitirme en algún momento en una enfermedad yo poder costearme una enfermedad o alguien que yo quiera. Si tengo una emergencia, no tenga que estar pensando en que, ¿y ahora qué hago? ¿No? He trabajado 20 años y ahora, ¿qué? Sobre todo el tema de la gente, a la gente, los seres queridos a la familia, ¿no? Que ahí también tenemos un punto particular en común. Pasa, pasa. Y hay como esta gente detrás que uno quiere y que va a ayudar. Además, porque tú quieres que les vaya bien, ¿no? Sí. Tú quieres que les vaya bien. Y no solamente con tu familia, con tus amigos, con las personas que estimas. Entonces, más allá de eso, de repente, si te provoca, no sé, ir a comer algo que te gusta mucho, puedes tener la oportunidad de hacerlo porque trabajaste para eso. O que quieres comprarte algo que te gusta, puedes hacerlo porque has trabajado para eso. Yo no utilizo eso con el que me lo merezco. Nada que te mereces. O sea, es lo que tú quieras en ese momento. Más allá de sentir que si te lo mereces o no te lo mereces, es yo me siento a gusto con eso. Me has hecho acordar cuando me llamaste una vez y me dijiste, Jesús, me quiero comprar esta camioneta, ¿qué tal es? Y yo te dije, puta madre, es una camioneta espectacular, tiene tal, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ya, ya. Te voy a ver, ya. Y aquí volvimos a hablar y me dijiste, oye, estoy a punto de comprármela, pero cuesta me parece que mucho. Y llegué en taxi. Y ahí te apareciste en un carrito que te ganaste un sorteo de la tienda donde es más. Es imagen, puta, esa huevada es terrible. Se ganó, y esto no es flor, ¿verdad? Se ganó un sorteo. Primera vez que lo cuento. Un sorteo, un sorteo de metro, se ganó, qué locura. A ver, yo lo voy a contar. Que eso no tiene... Pero miren qué fiel soy. Sí, sí, sí. Porque eres consumidora de la marca que publicitas. Mira, a ver, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo trabajo con metro, mi marca amada y anorada, porque tú sabes que en mi palabra metro... Claro, metro era... Es metro, para mí era Disney metro. Claro, tal cual. Mi barrio. Lo hemos hablado muchas veces. Entonces, cuando a mí me llaman para hacer imagen de metro, digo, guau, qué increíble, nunca lo imaginé. Trabajo con ellos y dejo de trabajar con ellos dos años. Me dicen, ya se terminó el contrato, muchas gracias, pero yo, mi corazón es metro. Claro. Y compro unas cosas en Arequipa, compro, creo que fueron cosas para un evento. Todo sabe, qué pesado esto. Qué pesado. Y era para un... Tenía un concierto de Navidad en Diciembre y compro... No, no sé qué era, pero era un concierto compro, aguas y otras cosas más. Fruta y cosas para el camerino. Bueno, entonces, este... Pasa el tiempo y me llama con el que yo hacía los sorteos y me dice, Mari, te has ganado un carro. ¿Qué me ha ganado un carro? Sí, un americano en Marín se ha ganado un carro. No, debe ser un homónimo. De mí. ¿Te lo has ganado? No. Como dos semanas. Oye, te estoy hablando en serio que te has ganado el carro. Mándame el... Me manda la lista y me manda mi nombre. Pero el documento, mira, te voy a mandar el video. Y me manda el video. Y al carro, se lo llevo. Y era mi DNI. Entonces digo, ¿Qué? ¿Qué? Bueno, un carro hermoso que hasta ahora lo tengo. Y yo me... Y yo me movilizo en ese carro. Sacamos la camioneta de... ¿Qué me decían todos mis amigos? Oye, ¿Qué te pasa? Le digo, amo este carro. Y bueno, ustedes necesitarán venir en carros que valen millones. Yo puedo ir en taxi, en tico caminando. Me da igual. ¿Sí o no? ¿Me da igual? 100%. ¿Sí o no? Y aparte yo me burlaba contigo porque decía, cuando estábamos en la tienda de Time of Control Influencia, entraba cada ridículo con cinco gorilas de seguridad con la camioneta negra que parecía que se iba a bajar Obama. Oye, ¡pam! Cachetaba con vaso. Pero a mí esa guay me vuelve loco. Bueno, pero... ¿Y quién entraba atrás? Yo ni manejé. ¿Por qué no sé manejar? Y mi claxon ronco. No, mentira. Ese carro es hermoso. Lo amo. Y además porque es como que nunca en mi vida había ganado nada. Siempre me llaman porque perdí. Y además ganar un carro. O porque me dicen, o porque te dicen, uy, nos equivocábamos, no era tanto. Era tanto más, ¿no? O, uy, no había... Siempre es para malas noticias y es la primera vez que yo me gano algo en la vida. Aparte, ¿quién se gana? ¿Cuánta gente en la vida puede decir que se ganó un carro? O sea... Jesús, nunca he hablado de esto. Qué hermoso. Eso trata este programa. Por eso se llama La Lengua. Tú, oye, eres un deslenguado. Pero bueno, esa experiencia fue hermosa. Linda historia. Y ahora he venido también con ese carro. Imagino. ¿Y tú manejas, no? Pésimo, por eso no manejo. Pero ya es hora también de que... Pero yo te he visto manejando un par de veces. No, yo he manejado antes y no soy... La camionetita que tenías tú la manejabas. Sí, pero soy muy nerviosa. Me puedo quedar en un semáforo diez horas, no me dan pase. No metes el carro. No estás preparada para este país. No, no, no. En general, la verdad que utilizo el hecho de poder movilizarme para terminar de... Va a estar bajando ahí. Y me gusta. Y me gusta y prefiero utilizarlo para... Ahora sí, ahora sí. Para que los papelitos se sigan multiplicando. Como si fueran papelitos de monopolio. Muy bien. Bueno, qué gusto conversar contigo, Americano. Ay, Jesús. Cómo me ha divertido. Gracias. Una y media apareció que fueron diez minutos. No te creo. Sí. Eso sí. Dios mío, tengo una hija. Yo también, tengo dos. ¿Qué tal, ah? Bien, chévere. Es la primera vez. Voy a contar la última vez que te encontré. ¿Dónde fue? ¡Ah, sí! ¿Viste que nos grabaron? ¿Qué? Le pasé la historia a Sebastián. No. ¿Has visto que hay estas páginas que hacen ahora... Es como... No sé cómo se llama el reportero. Creo que estaba en latín antes. Y cerándula. Eso. Ya. Y me pasa... Ay, yo lo sigo, ah, yo lo sigo. Yo me entero y todo. Pero no me he visto. Por favor. Estábamos caminando los dos. Samuel, envíamelo. Y de pronto... Pero aparte es como... La tónica que le dan, claro, entiendo que eso funciona con la gente, ¿no? La gente es como si fuera reporteros de Samuel. Entonces le mandan cosas y decía Jesús Alzamora y María Paz González Vigil y María Paz... Y Maricano de Marín y Sebastián Martins en el Yokey Plaza. Esa es la noticia. Dos amigos que se juntan. Habla, ¿qué tal? Acá está mi hija. ¿Cómo estoy? Qué lindo, jaja, jaja. Y claro, felizmente lo grabaron porque yo tengo un humor bien, bien particular. Entonces cuando yo digo... Cuando yo soy compás hablamos huevada y pedida. Felizmente eso no está grabado con el audio. Qué miedo. ¿Con audio? No, o sea, se escucha como que hola, hola. Pero hay alguien que está grabando pues así. Obviamente, no estamos pese en eso, ¿no? Además tú estabas buscando el regalo. Estabas buscando el regalo para el hijito de mi amigo Hernán. No encontramos. Que hoy día lo mandó Paz. Claro, y estábamos hablando ¿qué es mejor? ¿Mandar el regalo en este momento o mandar el regalo en una a ver tú como padre de familia? Bueno, yo creo... María Paz decía yo creo que mejor más tranquilos el lunes para que venga regreso por un lado de adelante. María Paz decía que no había... ¿Qué opinan ustedes? ¿Más a una fiesta infantil en el Yokey Plaza en un lugar de pelotas? Yo le dije Paz, perfecto. Cuando compramos el regalo nos quedamos mal. Entonces fuimos a comprar el regalo y no había papel de regalo. Había una bolsa del establecimiento. Pero ¿qué importa? El niño va a ver el regalo, va a destruir la bolsa. No, tiene que ser con bolsa de regalo. Y le decía pero Paz, vamos a llegar con las manos vacías. Y así los encontré. Así los encontré. Entonces, hola... Ah, hola. María Carmen, dime, ¿qué harías tú? Y tú, traidora, obviamente lo que dice Paz, ¿cómo vas a ir con el... Y yo dije, ya, 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 fue. Y no compramos nada, íbamos con las manos vacías. Y Paz, me olvidé el regalo en el carro, mentirosa, no compraste nada. Aquí se lo contamos. Pero hoy día fue y lo dejó, así que bien, bien, me gustó. Ay, tengo que ver ese video. Bueno, ahora pasa mucho, ¿no? Se lo pasé a Seba, se lo pasé a Seba. La gente ahora te graba. Yo sigo instalándola. ¿Y te gusta y te encanta esa vaina? O sea, por ejemplo, ahora no me ha parecido. Eso lo hizo, creo que Peluchín lo puso de moda en la pandemia cuando él se quedó sin programa y se convirtió en una persona de redes y de pronto todos los chismes pasaban por el Instagram de Peluchín. Y creo que después Samuel como que... Igual yo los sigo a todos, yo los veo a todos, pero no me ha parecido. Entonces a veces pasa que cuando no ves un poco las páginas, a veces ya no te aparecen, ¿no? Claro, claro. Tengo que entrar más a... Ya me estás... Hace tres veces, tres oportunidades que me estabas despidiendo. Es que sale el chisme, le metes ahí el juguito. Frank, ya se quiere ir, ya este comer, ya va, entra, viene, va. Está rascando hace rato el muro, el poto. ¿Qué pasa, Frank? ¿Qué te rascas? ¿Qué te rascas? ¿De verdad? Está gastando luz, dice. ¿Y a qué hora te vas a poner guachafo? Ya te va a la batería. Oye. Y entonces, ya nos despedimos entonces. Ok, muy bien. Bueno. Gracias, Jesús. Un gusto que hayas venido a Maricarmen. Entra en mis redes sociales que están bajando. Che. No dejen de seguir a Maricarmen, por favor. Oye, es que... Es que es terrible como... Los bots, los bots. Claro, pues, las redes sociales antes. Tenías un millón de seguidores en Twitter, pero en verdad 500 mil eran... No digo tu caso, ¿no? Conozco un caso que sí, pero no lo voy a quemar. Eran huevitos que habían comprado seguidores. Ahora que entraba Mr. Elon Musk, por ejemplo, en Twitter, todos esos huevitos, chao. Entonces tenías un millón de seguidores y tenías tres retuits por posteo, es porque... Bueno, pero ¿sabes que ahora que estoy siguiendo algunas páginas de Instagram dicen, tienes no sé cuántos millones y tienes que responder o como que el 10%... El engagement, sí. Pero digamos que igual es un porcentaje chiquitito, ¿no? O sea, han bajado mucho el tema en las redes. Yo me acuerdo que antes era como que los seguidores iban... Es que mi causa Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook y también de Instagram, es un rayado, es un loco que mañana amanece y amaneció molesto y cambia el algoritmo y... Bueno, porque conmigo está molesto bastante tiempo, entonces... Pero ¿cuál es el rato social que te ha pegado? ¿Instagram? Instagram, es como que... O sea, ya... Bueno, también ha sido un poquito inconstante, pero hay toda una estrategia ahora para las redes sociales. Pero ya no importa tanto tener tantos seguidores como tener alcance. Igual en YouTube. YouTube, por ejemplo, que para mí... Ah, mi alcance está fenomenal. Eso es lo importante, claro. Porque al final los suscriptores es... Ah, yo tengo cuatro millones de suscriptores. Pero ahora las marcas se analizan, las marcas y las personas, la calidad del suscriptor. Yo creo que a ti te siguen porque sí, eres linda, guapito, pero te siguen por tu música, por tus canciones, por lo que haces, por tu familia. Ese seguidor, que al final es un número igual, pero tiene mucho más valor. Entonces hay que hacer un poco de buceo también para tener... Yo siempre agradezco a los seguidores de La Lengua que tengo como... ¿Qué subes en tu Instagram tú? Subo cositas, familiares, chamba. Me gusta la aplicación, pero yo soy fan de YouTube. Hoy día subí un reel con Gianmarco, por ejemplo, cantando en la voz. Ah, recordando tus días de televisión. Recordando mi TVT de televisión. ¿Lo comentó Cristian? No era que no querías volver a la tele. No era que no... Claro. ¿Qué haces recordando? ¿Qué haces recordando? Exacto. Sí, pájaro. Exacto. Ay, sí, ya veo. Sí, Omarco. No sé, me gustaría hacer más cosas. Quisiera tener un poco más de tiempo para subir contenido. Tú deberías hacer más cosas en YouTube, porque en YouTube tienes un video de 120 millones, tienes un par de 4, 5, 6. Supongo que los monetizas, ¿no? ¿O no tienes idea de lo que estoy hablando? No sé. ¿Tú sabes que YouTube es parte de Google, Google AdSense y todo eso? Sí, ¿sabes que hay una empresa que es el que ve todo ese tema? Ah, la música es así, pues, ¿no? Sí, entonces, esta empresa es la que organiza todo y que... Claro, Spotify y toda tu realidad. Sí, pero es verdad. Cuando eres músico es diferente. Sí. Cuando eres YouTuber es... Hay que clavar el remo, izquierda, derecha, y vas avanzando poquito a poquito. ¿Es mejor? O sea, nosotros sostenemos este proyecto con los auspiciadores y con la monetización. Si no, es imposible. Tener estas luces, estos micros y todo. O sea, si tú ves la banca, por ejemplo, la primera temporada, grabamos casi, casi con la cámara del celular del chino y con un audio terrible con una construcción y en el depósito de mis viejos. La segunda, ya el chino se compró mejores cámaras, entró un auspiciador más bonito, la tercera sí, y ahora tenemos humildemente un estudio. Es lo que tú has dicho de tu historia de vida tal cual. Cinco años, pues ya. Está bien. Hermoso. Ya. Gracias, pulpi, mi hijo. Muy bien, gracias. Arrugadito. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias. ¡Chau! Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de la lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera del lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios dependen de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que, nos vemos en el premium de la lengua. Esto es La Lengua, auspiciado por Pinturas Color, el poder del cambio. Samsung. Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Magma néрутilla, la casa de cambio digital estáisbora por menos que a lugares leyes, Ingres la задач Mosquadr y su supportive la casa de cambio digital y su forma de carnaval Gracias a todos